Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Me vais a perdonar, pero es que hoy no me fío de nada. Carlos Canales, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú el auténtico? Soy yo, el que está hablando soy yo. Luego tengo una máquina que me puede suplir a lo largo del programa cuando haga falta. Me voy a por cerveza y cosas así. Vale, vale, vale. David Sentinella, ¿eres tú de verdad? Este es el avatar de David Sentinella. Enviar código de confirmación. Enviado. Carmen Fernández, ¿eres tú? Sí, soy yo. No hay que verificar. Vale, no hay que verificar nada. Marcos Carrasco, el auténtico, el genuino. No, no, yo soy un avatar pagado con una criptomoneda que está aquí ebulliendo de creatividad. Qué modernos sois, madre mía, me quedo atrás. Jesús Callejo, ¿eres tú el que habla o no? A ver. No, formules, preguntas. Ah, no, que esta es una voz de unubita. Sí, sí, soy yo, Jesús Callejo. Es verdad que me sonaba eso. A ver, a ver, espera que me quedo uno. Juan Ignacio Cuesta, ¿eres tú? Creo que Juan Ignacio Cuesta se ha quedado colgado. Hay eco, hay eco. Creo que no reacciona. Bueno, entonces, bueno, mientras Juan Ignacio se reinicia... Resetealo. Vamos, sí, vamos empezando. Saludos de Fran Izuzquiza, el auténtico, el de verdad. Arrancamos esta edición artificial de La Escóbula de la Brújula. Y lo hacemos hablando con un invitado que es amigo del programa, veterano escobulero ya, es compañero podcaster en arqueología Nintendo, es especialista en inteligencia artificial, investigador, profesor, es doctor por la Universidad de Deusto en el tema del que hoy hablamos, en inteligencia artificial. Me ha apuntado el título de la tesis. Ya veréis, ¿eh? Bueno, hola, Eneco Saba, ¿cómo estás? Hola, 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 encantadísimo de estar aquí. A ver, tradúceme esto, tú que eres robot. Diseño e implementación de una meta heurística multipoblacional de optimización combinatoria enfocada a la resolución de problemas de asignación de rutas a vehículos. ¡Guau! Ese es un algoritmo para resolver Google Maps, una ruta. O lo podías haber llamado así, algoritmo para Google Maps y entonces... Pero es que eso no impresiona el tribunal de tesis. La pregunta que hago yo al inicio la tengo muy clara en este caso. Sobre el tema de hoy, sobre inteligencia artificial, tú un poquito sabes, ¿no? Un poco. Un poco, vale. Pues hoy, Eneco Saba, que es doctor en todo esto que acabo de decir, que no voy a repetir, nos va a explicar cosas muy importantes sobre el mundo de la inteligencia artificial. Sobre esto vamos a hablar hoy, sobre algoritmos e inteligencia artificial. Y ya sabéis, escobuleros, que uno de los algoritmos más de moda en nuestras vidas es el de las recomendaciones de plataformas de contenido, como por ejemplo, las plataformas de series. E irónicamente, os cuento una anécdota. Hace unos días me llegaba una recomendación por el algoritmo más antiguo que existe, que es el típico colega que te recomienda una serie o un libro o algo. Y me decía, tienes que ver Winning Time o Tiempo de Victoria, que es una serie de HBO Max sobre los Lakers de Magic Johnson. A ti que te gusta el baloncesto, Winning Time. La tienes ahí en HBO Max. Y digo, vale, bueno, pues a punto. Winning Time, Tiempo de Victoria en HBO Max. Pero vamos, que esto es solo un ejemplo, porque en HBO Max tenéis una gran variedad de series y de películas para ver cuando queráis lo que más os guste. Tenéis series como La Edad Dorada o Euforia, o, por ejemplo, las películas de Warner Bros. después de su estreno en cines, como puede ser Dune o La Nueva de Batman. Así que ya sabéis, para acceder a todo este mundo de contenidos y para poder recomendar a vuestros colegas cosas que realmente les gusten, HBO Max.com. Así de fácil. HBO Max.com. A ver, algoritmos míos, a ver cómo desarrollamos este programa, si nuestras inteligencias naturales suman para dar un buen contenido de dos horas y pico. Y mi inteligencia natural limitada me lleva a preguntarte en ECO para centrar el tiro. Bueno, tú podrías definirnos, pero aquí es para que lo entienda yo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo lo podríamos entender? Pues a ver, el concepto como tal no es una pregunta sencilla, porque al final la inteligencia artificial, digamos, como concepto científico, tiene ya unos 70 años más o menos, más o menos en la década de los 50. Y digamos que la definición corta es la inteligencia llevada a cabo por las máquinas. Eso lo entiendo, vale. Vale, eso lo entendemos. La siguiente definición, digamos, en los años 50, cuando se estableció el concepto, se definió como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas, bueno, especialmente para realizar cómputos inteligentes. O sea, para realizar cálculos inteligentes. Vale, bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, pues claro, los ordenadores, la capacidad de almacenar datos y todo esto ha avanzado tantísimo a lo largo del tiempo que ahora se pueden hacer ya muchas más cosas con esos datos y con los ordenadores que tenemos. Y entonces la definición ha mutado a esto que voy a leer, porque yo tampoco me la sé. Va a tocar pensar, a ver. Escúchame, si no te la sabe estudios mío, venga, va, a ver. La capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear ese conocimiento para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. Es decir, vamos a interpretar lo que hace Skynet, ¿no? Claro. Básicamente, o sea, es un ordenador, le metes datos, el ordenador tiene que aprender de esos datos y utilizar ese conocimiento que tú le insertas para realizar, pues, cierto tipo de acciones que normalmente suele ser resolver un problema, que los problemas pueden ser un montón de ellos. Esa, digamos, que es la definición más actual. Pero en esta evolución que tú acabas de decir de la definición, abarcamos desde un primer momento, estoy pensando, por ejemplo, en una calculadora que sustituya a un abaco, por ejemplo, en una definición muy básica o no? Y ya está lo que tenemos hoy en día. No, una calculadora no sería porque realmente es un cálculo más mecánico. O sea, tiene que tener cierta inteligencia. Por ejemplo, un planificador de rutas. Un planificador de rutas sí que puede ser, digamos, bueno, sí que tiene inteligencia artificial, porque tú le dices de quieres ir de un sitio a otro, hay millones de rutas, aunque parezca mentira, yo quiero ir desde Bilbao hasta Santander y hay millones de rutas, te calcula cuál es la mejor ruta en función de diferentes parámetros y de una función que quiere optimizar, que es la distancia, por ejemplo, o el tiempo. En una calculadora realmente no hay un problema a resolver, no hay un problema que tú puedas optimizar, que digas yo voy a... Ya, no hay diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo. Eso es, eso es. 5 menos 2, 3, ya está. Efectivamente, efectivamente. No hay ninguna... Sí, no, digo yo, Neko, que dentro de esa definición amplia que has dado, bueno, está claro, ¿no? Que serían esas máquinas que son capaces de resolver problemas de manera eficiente. Pero una variable de esa inteligencia artificial actual sería que estuviera dotada de aprendizaje o autoaprendizaje. Sí, por supuesto. De hecho, el aprendizaje es una de las claves de la inteligencia artificial. Si cogemos, digamos, la inteligencia artificial desde el punto de vista más clásico, se pueden... Se ven claramente como dos ramas, que ahora ya son más, ¿eh? Pero siempre he sido como dos ramas. Una que es optimizar. Yo tengo una función que quiero optimizar, como por ejemplo, ya hemos dicho, la distancia. O por ejemplo, yo tengo cierto dinero y quiero invertir en diferentes acciones. Dime en cuáles. Pues ahí la función optimizar es el beneficio económico. O por ejemplo, yo quiero meter unas cajas dentro de un camión, dime cómo tengo que meterlas. Pues ahí quieres optimizar el espacio o el número de cajas que tú quieres meter. Esa es optimización. Y la otra parte es aprendizaje automático, que es en función de unos datos que yo le meto a una máquina. La máquina aprende en base a esos datos y te resuelve un problema, como por ejemplo, un ejemplo. Si yo le meto cuál es la temperatura de los últimos cinco meses y cuál es el tráfico que ha habido en esos cinco meses en todas las calles de Bilbao. Y otros eventos, como por ejemplo, el tipo de día, pues si es festivo o no. Entonces, el ordenador puede aprender de todo eso y yo le puedo decir al ordenador, vale, mañana va a hacer 20 grados. Bueno, en Bilbao 20 grados ya es mucho, pero no. 20 grados y es festivo. Me puedes estimar cuánto tráfico va a haber y un algoritmo te podría, digamos, estimar, predecir cuánto tráfico va a haber en función de todo lo que ha aprendido. Pero eso no deja de ser un mero cálculo. Es decir, tú le das unos presupuestos, unos datos y a partir de ahí él te hace los cálculos que sean. O sea, no hay realmente un aprendizaje como tal en ese caso. O sea, realmente no hay un aprendizaje porque sí que es cierto que al final, digamos, que todos los problemas de aprendizaje automático se podrían considerar también problemas de optimización. Lo que pasa es que siempre suele decir que la máquina aprende porque tú además puedes ir alimentando el sistema todos los días, digamos, con los nuevos datos que vas obteniendo. O sea, yo, por ejemplo, si despliego ahora un algoritmo para predecir el tráfico, por ejemplo, pues al principio no tendré datos. Y yo poco a poco voy metiéndole datos nuevos, incluso los algoritmos pueden ir aprendiendo en base a lo que está sucediendo recientemente. Por ejemplo, existen muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a lo que comentaba antes, la optimización de una cartera de valores. Claro, actualmente están un poco vendidos porque con todo esto que está aconteciendo últimamente, pues las acciones como que no son muy predecibles. Pero si, por ejemplo, con la guerra, ¿no? Los primeros días es impredecible lo que va a pasar. Pero si la guerra se mantiene dos meses, los algoritmos ya pueden empezar a predecir mejor porque van aprendiendo de eso último que va pasando. Entonces, se puede decir que es aprendizaje, aunque efectivamente puedes quitarle todo el romanticismo. Creo que acabas de tocar uno de los temas fundamentales de la inteligencia artificial, que es el fracaso. O sea, es igual que la inteligencia normal, fracasa. De hecho, los robots se han equivocado estrepitosamente en los bots de bolsa, que son muy conocidos y tal, y de inversiones, siempre un tortazo monumental, exactamente igual que los inversores normales, los más listos del lugar. Entonces, eso me parece muy interesante porque demuestra que la inteligencia está condicionada al mismo nivel de fracaso que tienen los humanos. Mi pregunta va por otro lado, porque es un tema que me conozco bien por pura experiencia. Yo hablo rápido y mal, es evidente. Focalizo muy mal y soy un desastre. Cuando doy clases, por ejemplo, yo intento hablar más despacio cuando doy una conferencia. Pero yo tengo un programa informático de dictado de voz que convierte en texto, que es una verdad maravilla. Y es verdad que después de un entrenamiento de unas 40 horas, que es lo que más o menos fija, el mío lleva aprendiendo conmigo un año, va más o menos aprendiendo. Y es que es cierto lo que estás diciendo. Yo no sé si eso tiene inteligencia artificial o no, pero me reconoce que daría mejor. Es como si se hubiera acostumbrado a mi ritmo y mi forma de hablar, incluso al ruido ambiente que yo tengo. Pero tengo un modo, por ejemplo, con ventanas abiertas, ventanas cerradas. ¿Eso es inteligencia artificial? ¿Cuando un programa está aprendiendo simplemente porque acumula datos y datos y datos y datos y esos datos los procesa para ser más óptimo? ¿O no es inteligencia artificial y es como dice David, es meramente un cálculo matemático masivo? No, eso es inteligencia artificial. De hecho, eso es uno de los grandes campos en los que la inteligencia artificial ha trabajado siempre, que es el procesamiento del lenguaje natural. El hecho de que tú hables y una máquina, o Alexa mismamente, o el mando de la televisión ya actualmente, detecta lo que dices. Te lo puede transcribir en texto o, bueno, si normalmente suele ser transcripción en texto y luego, digamos, que lo puede buscar en internet, una búsqueda que tú hagas, por ejemplo, o lo que tú comentas. Vale. Lo que pasa es que puede haber dos tipos de sistemas. Puede ser el que tenga, digamos, un aprendizaje que, digamos, que no evolucione. A ti te dan el cacharro, digamos, un Alexa, digamos, y no aprende. O sea, tiene ya un modelo fijo y no aprende de ti. Pero puede haber otros que sí se adecúen a ti, que sí aprendan poco a poco de cómo tú vas hablando. Eso sí, yo creo que para eso tú deberías darle cierto feedback. Tú deberías decirle poco a poco... Hombre, ellos venden que es inteligencia artificial, como tal, no dicen la palabra, pero desde luego lo que sí te dicen es que aprenden de ti mismo y en mi caso ha demostrado claramente que aprenden de mí mismo. Para llevarte el ritmo, evidentemente, tiene que aprender. No, no, pero además a vosotros algunos he hecho alguna vez alguna demo y es espectacular. Yo he probado, tengo que decir que he probado con algún software de transcripción automática y mi prueba es con un texto de Carlos Canales, con una grabación de Carlos Canales, y ahí es donde mido si tienen éxito o no. La verdad es que creo que el nivel está alto. Oye, pero en eco, una pregunta, porque esto avanza muy, muy, muy rápido y ahora vamos a hablar de casos reales de la inteligencia artificial en nuestros días y en el futuro. Pero esta pregunta es un poco a pillar, pero bueno. Mirando al pasado, ¿cuál sería el primer caso de inteligencia artificial? ¿Eso lo tienes controlado? ¿O el primer caso que se maneje en el mundillo como inteligencia artificial? Bueno, lo primero es que yo aquí he venido para que me pilléis. Apretarme las trucas todo lo que veas. No lo digas muy alto que estos van con el nivel. Es que además, esta es una pregunta que sirve también para lucirse un poco, porque sí. El caso es que se podría decir que el primer sistema de inteligencia artificial tiene unos 2.300 años más o menos, y que le inventó Tecibio de Alejandría. Y era una especie como de, digamos, un regulador de flujo de agua. En función de cuánto agua le entraba, pues la máquina, digamos, la máquina actuaba de una forma diferente. Esto es una forma, pues, para explicarlo de una forma muy romántica. Realmente no es inteligencia artificial, porque la máquina se comporta de forma racional... Reacciona a, pero no predice. Eso es. Parece que actúa de forma racional, pero no tiene razonamiento. Entonces, no es claramente, aunque siempre se suele decir, incluso se suele decir que Aristóteles, cerca del 350 a.C., ya estableció un primer conjunto de reglas, una especie como de silogismos, es decir, para describir el comportamiento humano. Al final, la inteligencia artificial no deja de ser un conjunto de reglas de si pasa esto, entonces hago esto. Entonces, Aristóteles es como que empezó a redactar unas primeras normas de bueno, si pasa, si acontece esta situación, entonces un ser humano hace esto. Sí, y entonces... Es la base de la programación informática en general, ¿no? Pero eso son silogismos también, ¿no? Es un silogismo. Eso es. Y con eso podrías, entre comillas, emular o simular el comportamiento humano. Pero bueno, esto... Pero también podría ser, por ejemplo, esos inventos, esos autómatas que se atribuyen a la antigüedad, por ejemplo, el caso de Herón de Alejandría, ¿no? Que sería del siglo I a.C. Esos artefactos que él, bueno, hacía que se movieran a través de la fuerza hidráulica y de los muelles, ¿eso podría ser esos pioneros de la inteligencia artificial? ¿Estos primeros autómatas? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque Nacho Ares me hizo la misma pregunta en Ser Historia. Estamos conectados. Todos los vuelos a pegar. Son igual de malvados. No sé si sería inteligencia artificial. Carmen dice que no con la cabeza. Yo diría que no, porque es un mecanismo. O sea, un robot es un mecanismo. Al robot le tienes que añadir encima el algoritmo que sea capaz de detectar todo lo demás. O sea, no es una cosa mecánica, un robot, una cosa que se mueve. No es inteligencia artificial. Lo que pasa es que yo aquí me falta... La etimología de las palabras es muy importante. Y cuando hablamos de inteligencia, nosotros asociamos a ese concepto una cosa. Cuando hablamos de aprendizaje, asociamos una cosa. Yo creo que debajo de cualquiera de los algoritmos de inteligencia artificial, sean deductivos, sean inductivos, sea de deep learning, no sea de deep learning, sea de machine learning, debajo lo que hay es matemáticas. De todos. O sea, lo que decía David no aplica solo en concreto a un ejemplo, aplica a todos. Lo que hay ahí debajo es matemáticas. No sabemos cómo la hacen los de deep learning. No sabemos qué recovecos y qué vericuetos siguen. Y por eso nos sorprende a veces los patrones que extraen de la información que le estás dando. Pero sigue siendo matemáticas debajo. No están aprendiendo como aprendemos nosotros. Le faltan cosas muy importantes, sobre todo y fundamentalmente sentido común. Por lo cual yo creo que los de inteligencia artificial fallan más de lo que fallamos los humanos. Eso también nos pasa a nosotros. Que fallamos igual y yo creo que no. Yo creo que ellos fallan más. Sentido común y emociones y sentimientos. Le pongo una pegatina a una señal de tráfico y yo sigo sabiendo que esa señal de tráfico es la que sea, por ejemplo, un stop, pero el algoritmo probablemente ya no reconozca un stop en esa señal de tráfico porque le he puesto una pegatina encima. Con lo cual va a fallar mucho más de lo que voy a fallar yo. Claro, pero fíjate ahí. Mi hija pequeña de dos años o tres en ciertas cosas. Ahí hay un apartado que es lo que yo creo que ahí es cuando sí que ya podíamos hablar más allá de lo que podrían ser de parámetros, de mecanismos, etcétera, o de matemáticas, que es el test de Turing. Que en 1950 ahí aparece Alan Turing, crea ese test. A partir de ahí, me parece que no ha sido hasta el 2014 que una inteligencia artificial no ha superado ese test de Turing, pero el problema está en que todo lo que estemos... Ahí estamos hablando, Jesús, tú has apuntado algunas cosas, ¿no? Estamos hablando de formas de reaccionar, estamos hablando de otras capacidades más allá de las numéricas o de la capacidad de hacer cálculos más rápidos, ¿no? Que es lo que en apariencia nos puede parecer una inteligencia artificial, pero sencillamente se le han dado unos parámetros, se le da una potencia a un procesador a la máquina de turno y entonces, o sea, pues dependiendo de la potencia, pues puede parecer más humana o menos humano. Pero eso no deja de ser, bueno, un ordenador más o menos avanzado. El resultado de lo que esa máquina hable, y tú la puedes confundir con un humano, el resultado de esas palabras que está diciendo o que está ejecutando vienen de un cálculo matemático por debajo. No es que esté calculando 2 más 2 igual a 5 o calcule 1 millón o 2 millones o 25 millones de combinaciones, sino que el resultado de que pueda hablar y decirte una frase viene de una operación matemática igualmente. Sí, sí, claro, pero es lo mismo que cuando salieron los primeros ordenadores para jugar al ajedrez, para jugar contra la máquina, ¿no? Claro, esto me lleva entonces a cambiar mi pregunta, Eneco. ¿Cuál sería la primera inteligencia artificial de la época moderna? Digamos, que será hace pocos años. Yo diría, bueno, lo primero que me gustaría introducir en esto que David está diciendo y que está muy relacionado con lo que acertadamente habéis introducido es que la inteligencia artificial hay mucha terminología. Yo una vez leí, no sé dónde, que si la inteligencia artificial realmente se llamara matemática avanzada, no hubiera triunfado tanto como está triunfando ahora mismo. Lo que pasa es que se le llama inteligencia artificial, tiene mucho punch y tal, pero es que es verdad. Nos gustan los titulares. Sí, nos gustan los titulares. Un nombre así llamativo y dices vida artificial cuando no tiene nada que ver, pero todo el mundo conoce a Crepe. Totalmente. Y sabe que supuestamente hizo vida artificial y no lo es. Por eso digo que nos gustan los nombres grandilocuentes. Totalmente. Pues hay que bajar un poco los pies a la tierra. Totalmente, totalmente. Totalmente, completamente cierto. Y a ver, yo diría que el primer sistema, que además está muy relacionado con lo que acabas de comentar y que ayudó a hacer conocida la inteligencia artificial es Deep Blue, el algoritmo que acabó ganando. La máquina de ajedrez, sí. Yo creo que fue realmente el primer momento en el que la inteligencia artificial invadió los medios de comunicación y todos supimos que había una máquina, que había ganado a Kasparov. Y entonces ahí es donde ya se empezó a hablar de inteligencia artificial de verdad. Previamente la inteligencia artificial ya existía. En el FIFA 96, por ejemplo, de Super Nintendo ya había inteligencia. Qué juego más malo. Qué juego más malo. 96 salió Rana, estaba poco desarrollado. 98 era mucho mejor. Solo era artificial, no tenía poco de inteligencia. 98 ya había mejorado bastante. Ya ahí había avanzado. A mí me gustan el 96. Pero bueno, el caso es que, claro, pero nadie, no sé, en aquel momento era como bueno, yo tengo videojuegos o tengo algunos elementos o algunos sistemas que tienen inteligencia artificial pero ya Deep Blue era como, ¿sabes? O sea, todo el mundo sabe de lo que es capaz la inteligencia artificial. Ha sido capaz de ganar a Kasparov. Entonces estaba en momentos bajos. No había trascendido a los medios. Se estaba haciendo los circuitos cerrados en los laboratorios. Eso es, eso es. Y digo yo en eco... ¿Pero se puede ir atrás? O sea, ¿en qué laboratorio alguien, el primero, quién es el que diseñó ese algoritmo, el primer algoritmo que podemos pensar de inteligencia artificial? O sea, yo siempre he oído Marvin Minsky, es el que de alguna manera da el nombre a la inteligencia artificial, una cosa deductiva, ¿no? De cómo pensamos nosotros, voy a programar un algoritmo que haga o que intente hacer lo mismo que hacemos nosotros, cosa que como no sabemos cómo funciona nuestro cerebro, es prácticamente imposible a día de hoy de hacer. Pero no sé si él escribió, digamos, ese primer código, ese primer algoritmo que se pueda... Es que no sabría responder a esa pregunta también porque es que es tan complicado saber quién fue el primero. ¿A quién le colocamos ese muerto? Sí, normalmente el padre de la inteligencia artificial es Alan Turing, se lo suele asociar a Alan Turing, entonces bueno, si tuviera que decir quién es el padre, pues diría que Alan Turing, si con todo esto que habéis dicho de Turing, la máquina... McCarthy fue de hecho el que introdujo la primera definición, la primera definición que he dicho, esa la introdujo McCarthy. Entonces, claro, es que... Es muy difícil. Hay otros campos en donde es más fácil ir de forma retroactiva y encontrar el origen aquí, me parece más... Te digo yo que es Erón de Alejandría, que es con tonterías... Por favor, perdóname, en Sumer seguro que alguien ya... Y en China ya ni te cuento. No habrá... No habrá... El Big Data viene de allá, yo lo digo. La acumulación de datos, el Big Data al empezar a acumular datos viene ya de Sumer porque fueron los primeros en escribir, con lo cual son los primeros en ir acumulando información y en este caso de contabilidad probablemente sea de ahí de donde viene. Todo viene de Sumer y Callejo está de acuerdo. Es lo que le iba a preguntar a Neko hace un ratito, con lo cual me estáis leyendo el pensamiento. Si realmente los sistemas que se alimentan de inteligencia artificial, su combustible sería el Big Data. Si tú lo que quieres es un... Bueno, sí, los datos. Sí, en resumidas cuentas... Por eso no me voy a enrollarme porque me enrollo mogollón. Sí, el combustible son los datos. El Big Data también es otra terminología que tiene mucha magia, que realmente... Sí, sí. O sea, antes eran datos y como ahora hay ordenadores muy grandes y bases de datos muy grandes, pues entonces ahora es Big Data. ¡Bien! Invitamos todos en Big Data. Pero bueno, Big Data no deja de ser muchos datos. Y mucha gente utiliza... Tocho Data, se llama. Tocho Data. Sí, lo mismo. Entonces, bueno, mucha gente utiliza el término también Big Data, un poco que luego rascas y dices, pues aquí no es Big Data. Pero sí, los datos, los datos. El libro gordo de PTT, pero en versión actualizada. Me ha gustado en eco que digas, no voy a enrollarme mucho porque tal. Querido amigo, bienvenido a la escóbula de la brújula, que es un programa de enrollarse a hablar. O sea, quiero decir, tampoco... Vamos a hablar de disciplinas, de objetos, de lugares donde podemos encontrar en nuestra vida actual cotidiana inteligencia artificial. Y como tengo... A mí me encanta hacer esta tontería, me lo paso muy bien. Como tengo un Google Home al lado, lo tengo aquí en la mano, un asistente de voz de Google, le voy a preguntar una cosita. Hey Google, ¿eres una persona real? Nunca he podido pellizcarme para comprobarlo. Oh, fíjate qué buena respuesta, ¿eh? Sí, sí. Tú lo has dicho, inteligente. Aquí tenemos un campo... Esto lo tenemos en nuestros móviles, en nuestro bolsillo. Un campo donde... Pregúntale, pregúntale si existe Dios. A ver, madre mía, a ver, espérate un segundo. Hey Google, ¿existe Dios? Todavía estoy aprendiendo sobre religión, pero puedo ayudarte a buscar información sobre el tema. Bueno, pues nada. Era que te dijiste. Era que te dijiste. Quiero recordar que una vez a Sid, no sé si fue a Sid, esa pregunta se la hicimos y dijo, Dios soy yo. Bueno, eso... El programador que había detrás tenía mucho cachondeo. Bueno. Qué miedo. Pero bueno, Neko, esta IA... Eso es como de odisea del espacio. Totalmente. Esta inteligencia... JAL 9000. Esta inteligencia artificial viaja con nosotros todos los días en nuestro bolsillo. No hay que ir más lejos. Sí, además es que en nuestro móvil tenemos un montón ya de inteligencia artificial. Por ejemplo, el GPS. Por ejemplo, el asistente de voz que tú has comentado. Abrimos nuestro navegador web y tenemos recomendadores a un lado que nos dicen lo que tenemos que comprar. Ahí ya hay inteligencia artificial. Abrimos nuestro mail y hay mails que van al spam y otros que van a nuestra bandeja principal. El spam también es inteligencia artificial porque se puede hacer cierto reconocimiento del texto previo y con una especie de reconocimiento de lenguaje natural se puede meter a la carpeta spam. En casa tenemos aspiradoras inteligentes, tenemos videojuegos, vamos a aparcar nuestro coche a un garaje y ya no tenemos que meter la tarjeta porque hay una cámara que reconoce nuestra matrícula. Eso también es inteligencia artificial, eso es deep learning. Es que está en todos los sitios la inteligencia artificial. Fíjate Neko, hay una campaña en la que he participado, esto está en las antípodas, hemos estado haciéndolo con Sydney en Australia y es el internet de las cosas y te lo venden como, bueno, a ver, que te voy a hacer la lista de la compra porque tienes un limón pocho y un yogur caducado en el frigorífico y te falta mucho. Y entonces te hace la lista de la compra, de todos estos objetos que ahora mismo escanean tu casa para barrértela, la domótica. A mí me da pánico el día que haya una llamarada solar, ¿dónde no vamos a quedar? En la calle sin poder entrar a nuestras casas, sin poder comprar y todo ese tipo de cosas. En una ocasión que yo fui a estos lectores de audiolibro, porque cada vez leo menos, esta es mi experiencia, y he hecho más mano del audiolibro, claro, estaba la típica voz que es muy generalizada de una voz que te va leyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo puse ahí. Entonces entré en un parking y se levanta la valla y la misma voz que yo estaba oyendo en el coche me dice, toma el ticket que te estoy leyendo la matrícula o leyendo la matrícula. Entonces, de repente, tomé conciencia de que estaba absolutamente rodeado por esa voz, por ese HAL 9000, por esa especie de inteligencia artificial que todo lo está dominando. Y es ahí, en ese momento, cuando yo tomé conciencia de todo eso, del Internet de las Cosas y de esa inteligencia artificial, que hoy hablaremos del arte, pero que, por una parte, hay que estar abierto a todo eso, no hay que ser puristas. Hay gente que le da mucho miedo a todo esto, pero yo soy partidario de que se precipiten los acontecimientos, ¿eh? O sea, que vayamos a donde tengamos que ir y no ser puristas. Estar abiertos y lo que vale, vale, y lo que no vale, pues lo desestimamos y ya está. Pues la verdad que... ¡Qué duro! Sí, me ha gustado mucho lo que has dicho. También es cierto que lo mejor es que la inteligencia artificial esté en buenas manos, porque con eso se pueden hacer cosas muy... Define buenas manos, que ese es el problema. Esa es la historia de todo dictador, que él está en buenas manos lo que hace. Sí, sí. Como diría Carmen, es la ciencia con conciencia. Es un gran problema. Es un problema. Ya lo comentaremos luego en la parte ética. Muy pronto para entrar en debates éticos. Por eso digo, ya lo comentaremos. Pero en eco, lo que estamos diciendo es que al final la inteligencia artificial, de momento, ahora hablaremos de investigaciones y de otros casos, pero lo que trata es, entiendo, de hacernos la vida más fácil en nuestro día a día y de simplificarnos, como tú bien decías, problemas o situaciones en las que tenemos que analizar muchísimos datos en cuestión de décimas de segundo. Supongo que ese es el objetivo actual del desarrollo de inteligencia artificial en buenas manos, ¿vale? Tal cual, tal cual. Es facilitarnos la vida y optimizar o hacer mejor esas tareas que un ser humano no podría hacer, porque nosotros no hay cálculos matemáticos que ya se nos escapan. Por ejemplo, el tema de lo del internet de las cosas son cosas que tienen, entre comillas, cierta inteligencia que pueden ayudarte para hacer otras cosas. Vale, a ver, ahora me explico. A ver, por favor. Por ejemplo. Eso es tesis doctoral, ¿eh? Por ejemplo, sensores. Tú tienes sensores que detectan cuando entras y cuando sales. Vale, eso es internet de las cosas, pero de por sí eso no te dice nada. Tú luego tienes que ser capaz de coger los datos que te dan todos los sensores y de actuar. Por ejemplo, yo trabajé en Ancona, en Italia, en un proyecto que estaba muy bien, en el que tenían un parque, el parque del Cardeto, que fuimos nosotros ahí a desplegar los sensores por diferentes partes del parque, para que luego esos sensores detectaran cuánta gente entra, cuánto tiempo están en el parque, cuánta gente sale y por dónde sale. Entonces, si tú sabes cuánta gente entra, por dónde entra y por dónde sale, luego puedes actuar, puedes poner más bancos, puedes poner más farolas. En plan, oye, en esta parte del parque no entra nadie. ¿Por qué? Y te das cuenta que el pavimento está hecho un desastre. Cosas así. Entonces, el internet de las cosas nos ayuda a lo que es la inteligencia artificial. O sea, es como... Sí, es que el tema de los sensores a mí me gusta mucho describirlo porque precisamente yo estoy trabajando en ello. Y el tema de lo de la nevera que dices es algo muy parecido. Oye, Ineco, a ti que te gustan las preguntas trampas, que nos están hablando del reconocimiento de voz o el asistente de voz, ¿no? ¿Cuál es el que más futuro tiene? ¿El Google Home, Alesa o Siri? Pues el que más dinero ponga. O sea, el que más... Es que realmente es así de sencillo. De hecho, la inteligencia artificial tuvo un pedazo de boom a inicios de los 2000, creo que fue, finales de los 90, cuando las empresas dijeron que le vieron potencial y empezaron a invertir. Igual me estoy adelantando mucho, pero la computación cuántica. La computación cuántica está muy de moda porque hay muchas empresas que están metiendo mucho dinero. Entonces, pues está de moda y ahora están haciendo un montón de avances. Entonces, los asistentes de voz, el que más dinero meta va a tener el mejor asistente. Y yo creo que, si hago esa predicción, un poco... Supongo que me equivocaré un poco. No es muy difícil saber que cualquier cosa con dinero se hace. Y cuanto más dinero... Sí, díselo a Elon Musk, ¿no? No, iba a decir que lo tenemos más cerca con lo de la pandemia y las vacunas, pero... Está bien, está bien. Pero aquí hay un elemento que decía Marcos que es muy interesante a la hora de predecir el éxito de estas tecnologías, que es la resistencia humana, ¿no? El hecho de que nos tenemos que acostumbrar a que la inteligencia artificial se integre en nuestras vidas. Debates ético aparte. Hablo de un concepto de razonamiento del día a día, de yo no quiero que las máquinas hagan esto, hago lo otro. Vosotros os enfrentáis, me imagino, a esa idea a la hora de desarrollar vuestras tecnologías también. Sí, hay muchos... Suele ser más tema personal, porque... A ver, ¿cómo digo esto? Prejuicios se llama. El tema es que las grandes empresas, si les llega un proyecto, pues lo van a aceptar. Y luego ya es a nivel personal que yo tengo, por ejemplo, una compañera que no quiere trabajar en ningún proyecto en el que haya animales. Ya está. Tengo otro compañero que no quiere trabajar en ningún proyecto que tenga que ver con tema militar, por ejemplo. Entonces yo creo que ese filtro lo ponen más las personas que las organizaciones. Es la sensación que me da. Pero evidentemente nosotros tenemos que afrontar también ese tipo de cosas. Y luego también muchas veces te viene dado, entre comillas, porque si ahora, por ejemplo... Imaginaos, ¿no? Aquí en España no creo que nos pase, pero si se empieza... Si gran parte del dinero público de investigación se destina a fines bélicos, es que voy a tener que acabar haciendo algoritmos de inteligencia artificial con fines bélicos. Es que entonces al final, la respuesta es que sí. Tenemos que afrontar ese tipo de debates, pero de manera menos frecuente. O sea, yo muy, muy, muy pocas veces he tenido que enfrentarme a algo así. De todas maneras, Neco, a ver, es que ahí depende, y es algo que ya estábamos hablando fuera de micrófono antes de empezar el programa. El problema no es hacia dónde va avanzando científicamente o tecnológicamente el conocimiento, sino el problema de que ese debate es a qué se va a dedicar ese avance científico o tecnológico. Eso ya lo vimos con el tema con Brown y la bomba atómica. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es luego el uso que se le vaya a dar a ese conocimiento, tecnológico o científico. Eso ya es otro tipo de debate. El uso y el abuso. Claro, el uso y el abuso. Pero yo me imagino que los técnicos o los científicos, cuando estáis probando, aunque solo sea con el tema de sensores, pues yo qué sé, quién te dice que tú estás trabajando con sensores, pero que ese mismo no se esté desarrollando también. O los avances que tú hagas no se vayan a utilizar para... No, es que dependiendo del peso de la persona que pase por ahí, pues se le deja pasar. Pero dependiendo del peso significa que va armado y entonces sueltan una ráfaga de tiros. ¿Me entiendes? Es que tú no eres el culpable o tus investigaciones no son las culpables del uso que se vaya a hacer de esos adelantos. De hecho, podemos llegar a reducirlo a la máxima expresión, en el sentido de decir que tú puedes utilizar el mismo algoritmo, un algoritmo genético, para planificar una ruta de aquí a casa de un familiar que para planificar una ruta de un dron que vaya desde un campamento militar hasta un objetivo para que explote el dron y genere cierta fatalidad. Entonces, y el algoritmo es exactamente el mismo línea por línea. Entonces, es verdad, o lo que dices tú, el reconocimiento facial puede servir para dejarme entrar en un supermercado poco apocalíptico, pero bueno... O para abrir el móvil. Para abrir el móvil. Para abrir el móvil o para pegar tu tiro, porque eso con drones ya se hace. Entonces, sí. Yo creo que también en línea de lo que decía Marcos, es un problema de percepción social. Ahí va yo, ahí va yo en realidad. La utilidad de la inteligencia artificial. O sea, la ciudadanía tiene que entender los límites que tiene y la legislación, que yo creo que más que la ética, en este sentido es la legislación. Es saber que vas a estar protegido en el caso de que algo pase cuando el que está decidiendo detrás de ti no es una persona, sino un algoritmo. Entonces, yo creo que es más bien, como en todas las áreas, y claro, yo soy científica de otra área, que no es la de la inteligencia artificial, que es peor casi, que es la de la biomedicina. Entonces, bueno, con la pandemia se entiende muy bien el problema que hay de no conseguir transmitir bien la información de esos avances que se está haciendo. O sea, es más, un problema de comunicación casi, de alguna manera. Para que la gente, la sociedad entienda la utilidad. Es más, en lugar de sacarte la noticia de que he usado este dron, que ha reconocido la cara de este señor y lo ha asesinado, que explicarle cómo el dron lo puede hacer y el uso y la limitación que tendría que tener frente a eso. Y cosas tan incómodas y tan cotidianas que me han pasado a mí, que es, bueno, pues en el tema del arte, realmente subir a YouTube un proceso de dibujo de una modelo que está desnuda o desnudo y que YouTube, el algoritmo de YouTube, te diga, esto no lo puede ver la población. Entonces, claro, yo escribir una denuncia y una reclamación diciendo, pero vamos a ver, vamos a poner triangulitos oscuros o rectángulos oscuros a las tres gracias de Rubén, vamos a entrar a los museos y vamos a poner esto. Entonces, eso quien me contestó fue un ser humano. Quiero decir que el algoritmo le envió mi protesta de un ser humano con orejitas y piel y entonces me contestaron y me dijeron, sí, tiene usted razón, se volvió a restituir eso y ya tira para allá. Es la única manera. Pero a lo mejor Eneco sabe decirnos al nivel, yo creo que hay una escala de niveles, ¿no? Y creo que el nivel máximo, el algoritmo decide por sí solo. La censura. Tiene que haber una supervisión detrás de un ser humano que decida, ¿no? Esto es un tema muy interesante. Sobre todo en estos casos de militares, ¿no? De armamento bélico es donde yo lo veo más imprescindible. No voy a mandar el dron y dejarlo ahí que haga la que quiera. Ahí tendría que haber una cierta supervisión que entonces ya si entramos en ese terreno ético. Pero bueno, yo creo que es un poco llevar un paso más allá, ¿no? A la comunicación de todos estos temas. Porque son difíciles. Una cosa nueva que te llega de nuevas. Si no te la explican, no lo vas a entender de ninguna manera y lo que vas a conseguir es que se generen prejuicios o miedos. A ver, me estáis entrando en el tema de la ética, de la moral, incluso de la legislación, que quiero dejar para después. Bueno, ahí es más comunicación que ética. Os veo con ganas de entrar en disciplinas concretas. Carmen ya ha mencionado la biomedicina. Marco se ha metido en el terreno del arte. David quiere hablar después de la interpretación. Yo quiero hablar de la comunicación. Entonces, para no dejarlo para más adelante, vamos a desarrollar estos temas. Mencionabas la biomedicina, Carmen, y te voy a contar una historia. Os voy a contar una historia que además la he propuesto para nuestro pequeño podcast hermano, que es Mindfax, donde hablamos de ciencia, tecnología, que ha estado en ECO, que Jesús Callejo forma parte del mismo junto conmigo, con Sergio Cordero y con Alberto Espinosa. Y es una historia que conocí hace unos días que me pareció alucinante. Os cuento con nuestra productora de podcast, con Yes Wecast, entre muchas otras cosas, hacemos el podcast de la Universidad del Instituto de Empresa. Y estuvimos hablando con una estudiante de informática especializada en inteligencia artificial que se llama Dayana Rivera. Y Dayana nos contaba, y me dejó alucinado porque estamos hablando de una estudiante que estaba haciendo un trabajo de detección de enfermedades neurodegenerativas mediante el análisis de la forma de hablar de una persona y su evolución a lo largo del tiempo. Cómo titubeaba, cómo paraba, cómo se equivocaba, cómo dudaba. Claro, yo alucinaba, me reventaba la cabeza. Todo esto aplicando técnicas de inteligencia artificial. Y yo decía, qué barbaridad, porque el objetivo era detectar precozmente Alzheimer, Parkinson o cualquier problema y tratar de mitigarlo a medida de lo posible a medida que avance la medicina. Carmen, todo esto nos abre unas posibilidades tan alucinantes y sobre todo tan maravillosas. Bien usada la herramienta que decíamos antes, sí. A ver, esos son patrones y cualquier cosa que nos ayude a detectar esos patrones lo antes posible, pues es ideal para diagnosticar en este caso enfermedades. Puede ser a través del habla, o sea, con la voz, que es este ejemplo que tú dices, puede ser en reconocimiento de imágenes, en resonancias o en escáneres, identificar patrones, yo que sé, de inicios de cáncer o puede ser en análisis genéticos, identificar posibles mutaciones de genes y de ahí extraer información que te ayude. Para eso la inteligencia artificial, no lo hemos mencionado en la introducción esta de general, todo es introducción. Hay entornos en los que la inteligencia artificial tiene una aplicación muy directa, habrá otros en los que probablemente no, pero cualquier cosa que se refiera a analizar grandes cantidades de datos y extraer patrones de esos datos es donde la inteligencia artificial tiene su fuerte. Entonces, en temas de biomedicina en este sentido, como digo, de detectar mutaciones, de detectar tumores a través de resonancias o de escáneres, cosas que a lo mejor a simple vista a nuestros ojos se les escapan, pero la inteligencia artificial lo puede hacer. algún caso en concreto específico que conocía, de análisis de imágenes, como digo, o de genes, en las que se podía identificar interacciones en otros. Cuando miramos una célula, miras la célula en concreto y miras la alteración en esa célula tumoral, pero no ves nada que esté relacionado, por ejemplo, con los tejidos que están alrededor. Entonces, la inteligencia artificial lo que conseguía es detectar esos patrones que a nosotros se nos escapaban, que no eran intracelulares, que eran interacciones entre la célula y su entorno y que el algoritmo era capaz de discriminar y detectar y entonces encontraban nuevos marcadores, por ejemplo, importantísimos para poder detectar precozmente determinados tumores. en eso es súper potente. ¿Qué más se me ocurre? Pues hacer predicciones con antelación. En este caso no lo puedes hacer con mucha antelación, pero a lo mejor se habían encontrado cuatro horas de antelación para identificar posibilidades de sufrir un infarto en un paciente. Que cuatro horas de antelación en este campo es importantísimo de cara a reaccionar los médicos y salvar una vida. Y salvar y salvar al paciente, pero sobre todo ya digo, en temas que requieran de reconocimiento de imágenes. En patrones que a nosotros se nos van a escapar, en conexiones que a nosotros se nos van a escapar. Un campo también importantísimo en el área de la biomedicina, sobre todo ahora que podemos obtener datos genéticos, es en el análisis de nuestro propio genoma. O sea, buscar mutaciones y conocer qué mutaciones pueden derivar en enfermedades y nosotros tenemos datos de las mutaciones de los marcadores que van asociados a una enfermedad y de esa manera poder de alguna manera, no sé si llamarle predecir, pero al menos hacer lo que ese reto que tenemos en la medicina que es hacer medicina personalizada. En tratar, decía Gregorio Marañón, me gusta siempre mencionarlo porque además fue el primer director y el fundador de hecho del centro donde yo trabajo y Gregorio Marañón decía, queremos tratar a pacientes y no enfermedades, quiero tratar a las personas. Si yo tengo un análisis genético mío y se puede estudiar y analizar, qué genes de los que yo tengo y esto también lleva toda la componente ética en la que no voy a querer entrar, qué predeterminación genética tengo a sobrefrir determinadas enfermedades de manera con muchísima antelación, de manera muy precoz, puedo poner herramientas para impedirlo. Entonces, en esas áreas de la biomedicina es donde la inteligencia artificial tiene mucho, mucho trabajo en esos análisis de imágenes, por ejemplo. Después, en otras áreas que ya se acercan un poco más a lo mío, a lo que yo hago en el laboratorio y que ya a lo mejor no están de forma tan directamente relacionadas con enfermedades, que era el ejemplo que tú ponías al comienzo, Fran, sería, y este lo conocerá todo el mundo porque en los medios sí se oyó mucho, sería, por ejemplo, usar algoritmos como es el AlphaFold para conocer la estructura de proteínas. AlphaFold es como el hermano, como digo yo, el hermano del AlphaGo, que a todos les sonará también porque es el que ganó a Liz Idol, el jugador de Go, pues Google y su división de Deep Learning diseñó este algoritmo, AlphaFold, ya hay varias versiones, vamos, creo que por la 2 o la 3, que lo que hace es, y me preguntáis por qué eso es importante, pero de secuencias de proteínas, de las secuencias de las proteínas, intentar entender cómo se van a plegar Fold, plegamiento en inglés, cómo se van a organizar los aminoácidos, las letras que componen nuestras proteínas, cómo se van a organizar estructuralmente, tridimensionalmente en la proteína y esto es una importancia vital a la hora de estudiar enfermedades, de estudiar las alteraciones que se pueden producir en esas enfermedades y de diseñar medicamentos para tratar enfermedades. El ejemplo más sencillo con el que siempre se lo explicamos a todo el mundo que está fuera del campo es una llave y una cerradura, eso lo entiende todo el mundo, no todas las llaves abren todas las puertas de manera universal, cada llave abre una puerta, la forma de esa llave y la forma de la cerradura es lo que permite que encaje y la pueda abrir. ¿Esto está relacionado con la pandemia que lo has mencionado antes? Claro, sí, sí, ahora voy por la pandemia también si quieres nos podemos meter un poco ahí. Pero vamos, a nivel básico es entender cómo son las proteínas y cuáles son las moléculas que interaccionan con ellas y nosotros somos proteínas y moléculas, nuestro cuerpo está constituido de eso, entender cómo son nos va a permitir entender cómo funcionan bien cuando no tenemos ninguna patología pero sobre todo entender qué alteraciones hay en una enfermedad, identificarlas, hacerle la foto, identificarlas y a partir de ahí poder diseñar qué moléculas, es decir, qué medicamentos, qué fármacos, fármacos sería el previo a un medicamento que se lo compramos en la farmacia, qué fármacos van a poder interferir para curarnos o al menos aliviarnos los síntomas. Si tradicionalmente se usan técnicas que a todo el mundo le sonarán como la cristalografía de rayos X, la resonancia, la que yo trabajo en mi laboratorio que metemos moléculas en un tubo pero es la misma que el que va al hospital y le hacen una resonancia es la misma técnica, esas son técnicas, la microscopía electrónica que ahora también está muy en boga por la criomicroscopía y todos los avances que se hacen, todas esas técnicas lo que nos permiten es hacer fotos de las proteínas y de nuestras moléculas, de nuestros componentes del cuerpo para lo que estoy diciendo, para entender cómo funcionan bien, cómo funcionan cuando están alteradas y qué puedo usar para entonces en caso de alteración revertir la alteración o impedir el tratamiento. Eso se hace con técnicas que son muy costosas, que requieres equipos muy grandes, que requieres personal muy especializado para poder extraer de ahí los datos, pero ¿y si tengo un algoritmo? ¿y si tengo una inteligencia artificial? que después de aprender de todas las estructuras que están en las bases de datos y que durante décadas hemos ido acumulando a través de estas técnicas que estoy diciendo, si me permite predecir cómo van a ser esas proteínas. Eso va a suponer un paso de gigante. Entiendo que ya solo en ahorro de plazos de tiempo y de dinero nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar mucho dinero porque sintetizarlas en el laboratorio es un coste de tiempo de personal y es un coste de material para sintetizarlas. Si yo tengo un ordenador y de manera computacional yo puedo predecir cómo van a poder ser, ya no voy a tener que sintetizar en mi laboratorio los 10 millones de moléculas que podrían funcionar. Voy a sintetizar solo aquellas que el ordenador me está diciendo que son las más óptimas. Lo digo en el sentido de las proteínas porque esto ya digo salió en los medios mucho hace medio año, el año pasado. El Alfa Fold de Google que había conseguido y que habían establecido una base de datos de acceso abierto a todo el mundo que quiera, investigadores sobre todo evidentemente que es para quienes lo van a utilizar, que quiera acceder a esas predicciones bien contrastadas y realmente con una calidad top porque están contrastadas estructuras que ya existen que se han comparado con la predicción del algoritmo y muchas nuevas que no existían y que esto a los grupos de investigación que trabajan en estos áreas les está permitiendo dar pasos de género. Pero como digo, no es solo ya por la estructura de la proteína, es que cuando yo voy a diseñar un medicamento, un fármaco para tratar cualquier enfermedad, el coste de compuestos para que tú llegues a la farmacia y tengas uno, o sea, yo siempre lo dibujo cuando doy estas charlas ahora es súper fácil darlas, bueno, súper fácil, mucho más fácil que antes porque con la pandemia a todo el mundo le suenan todas las dificultades que tiene el desarrollar una vacuna o un medicamento, pero yo siempre pintaba un embudo en el que arriba de todo había miles de compuestos de bolitas y asemejándose a decenas de miles de compuestos y abajo de todo del embudo de casualidad caía una y por el medio hay un montón de etapas que se aportan que se aportan a la otra parte en este caso tú estás integrando la inteligencia artificial en el campo de la biomedicina pero le quiero hacer la pregunta al experto en inteligencia artificial en eco a vosotros para hacer todo esto que está diciendo Carmen os tenéis que empapar de una cantidad de conceptos y especializaros en cada campo en este caso biomedicina o las rutas de Google Maps que decía hasta el principio que me imagino que vuestra cabeza tiene que pasar también por un proceso tremendo a la hora de diseñar esa inteligencia artificial en concreto lo bueno no sé Erneco a ver si tú estás de acuerdo conmigo es que el algoritmo es el mismo la tarea es diferente el algoritmo va a ser el mismo a lo mejor tienes que refinar alguna cosa lo que pasa es que el algoritmo le vas a entrenar con datos diferentes sean los datos del mapa sean los datos de las moléculas sean los datos de las proteínas sean los datos yo que sé de reconocimiento facial o sea el algoritmo es el mismo eso es lo bueno sí lo que pasa es que sí que es cierto que para diseñar los algoritmos necesitas cierto conocimiento del dominio sobre todo por ejemplo pues si quiero es que nosotros ahora mismo es otra vez el ejemplo que comentaba antes la optimización de cartera de valores pues tienes que hablar con gente que esté trabajando en ello para que te diga mira pues lo que tienes que hacer es optimizar la probabilidad de obtener dinero de estas acciones pero tienes que tener en cuenta también el riesgo y tienes que tener en cuenta también lo que cuesta la acción y no sé qué luego si estás trabajando con por ejemplo detectar imágenes por ejemplo un sistema que saca fotos a una planta y que te dice si una planta tiene una enfermedad o no en función de las manchas que tenga claro tienes que hablar con gente que trabaje en ese ámbito y te diga bueno pues mira una planta tiene una enfermedad cuando pues cuando tienes digamos estas manchas cuando las manchas tienen esta forma por ejemplo y muy hilado con lo que está comentando Carmen yo sé que he colaborado en un par de artículos científicos de algoritmos que son capaces de detectar manchas en la piel y definir si son manchas benignas o malignas y claro lo que te tienen que dar es un montón de imágenes de manchas benignas un montón de imágenes de manchas malignas sí de manchas malignas y que te digan no pues mira etiquetarlas etiquetarlas yo me refiero al algoritmo el algoritmo la construcción matemática del algoritmo es la misma el problema está en los datos y en la etiqueta de los datos con los que vas a alimentar al algoritmo y claro ahí es donde necesitas que el experto te explique lo que tienes que ver y eso me abre un menú en el que no voy a entrar ahora que es el tema de los sesgos pero que lo podemos dejar para más adelante pero pero bueno en ese sentido ahí es donde en mi campo en concreto es donde está ayudando mucho o sea donde la inteligencia de la actividad está acortando muchísimo los tiempos y los costes de no tener que sintetizar miles de moléculas por ejemplo para probar que realmente van a poder interaccionar con las proteínas de nuestro interés y eso se está haciendo en el día a día ya en la investigación el mejorar los programas computacionales que nosotros usualmente utilizábamos los que yo he aprendido a usar durante la carrera de mis años de tesis ahora mismo todos esos programas se están reescribiendo digamos para incorporar algoritmos de inteligencia artificial que permitan acelerar y mejorar la detección de esos patrones parece una tontería no 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 pero no lo es porque ya digo ahorra mucho tiempo y dinero de síntesis en el ovatorio pero no solo eso y en mi campo de los fármacos y rilándolo con lo que decía Enneco antes de su compañera que no quería trabajar en nada relacionado con animales en el terreno del diseño de fármacos y de medicamentos ayuda mucho también a reducir precisamente eso una cosa que no podemos evitar de momento que es hacer experimentación en animales que bueno si yo consigo mediante inteligencias artificiales o programas computacionales del tipo que sean acotar al máximo la eficiencia de esas moléculas con las que yo voy a trabajar para hacer el fármaco indirectamente voy a estar reduciendo también costes en este caso de vidas de animales y muy probablemente voy a estar también incrementando la capacidad de detección de toxicidades y problemas de eficiencia que me van a ahorrar también muchos problemas después cuando eso salte a seres humanos a ensayos clínicos entonces en todas esas cosas es donde yo creo y ya por no alargarme mucho más que tenemos millones de temas por comentar es donde la inteligencia artificial está en mi campo metiéndose de lleno análisis de imágenes análisis de genomas análisis bioinformáticos mejorando mejorando ya lo que ya teníamos mejorando los sistemas para permitirnos ahorrar en tiempo y en coste de vidas y en concreto quería resaltar lo que lo mencionaste tú antes el de los animales que también es una preocupación aunque a veces la sociedad o la ciudadanía no lo piensa pero también es una preocupación nuestra para no no hacer esa experimentación a tanto a grandes números de animales entonces ahí sí que se está haciendo mucho me falta un poco lo que le preguntabas nosotros estamos aplicando las cosas que ya existen lo que a lo mejor nos está desarrollando tanto es la investigación al menos a nivel de centros de investigación o sea exclusivamente dedicados a la investigación de desarrollo de mejores algoritmos nosotros estamos aplicando los que ya existen en nuestro barrio claro pero es que hay igual que la inteligencia artificial tiene que aprender cosas en eco nosotros tenemos que aprender a entender lo que aprenden las inteligencias o sea quiero decir entramos en un bucle tremendo sí 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 es que tengo varias cosas que comentar porque me parece súper interesante lo que lo que estáis diciendo y el hecho de que muchas veces nosotros muchas veces tenemos que ponernos la camiseta de economista luego al día siguiente la camiseta de alguien que trabaja en un almacén al día siguiente y a nosotros nos ha pasado o sea para hacer cualquier sistema de inteligencia artificial necesitas ese conocimiento experto y a veces tenemos que aprender también es lo bonito o sea mañana me junto con un economista y mañana me junto con un eh sí yo te voy a traer aquí ahora te voy a traer arqueólogos pintores actores te voy a traer de todo y salen cosas súper chulas a nosotros o sea este también tiene dos factores a nosotros nos ha pasado el hacer un algoritmo por ejemplo imagínate yo quiero un algoritmo para optimizar tú tienes un almacén tienes muchas máquinas y quieres diseñar diferentes productos que van a pasar por diferentes máquinas y quieres hacerlo de la manera óptima y yo digo vale la manera óptima es que cuanto antes termine el el producto en hacerse mejor mandales algoritmo y te dicen esto esto es una mierda y digo pero ¿cómo puede ser posible? claro porque tú no sabes que lo que ellos quieren optimizar es eh lo que les cuesta pasar la la pieza de una máquina a otra a ellos les da igual que la pieza necesiten hacerse pues yo que necesite 24 horas en hacerse lo que ellos quieren es que no tengan que que no haya muchos cambios de la pieza de un sitio a otro tal y cual y claro yo digo pero si es mejor si solo tardas 10 horas tienes que pensar como el cliente pensar como efectivamente efectivamente y eso nos ha pasado varias veces y también nos ha pasado de que la inteligencia artificial llega hasta donde llega o sea lo siento mucho no puedo hacer un algoritmo que te imagínate que tienes 200 máquinas y 4000 piezas no puedo hacerte un algoritmo que tarde 10 segundos y que te haga el camino óptimo o sea que te planifique todo de forma óptima y que te dé la mejor solución entonces hay clientes que no lo entienden y te dicen pero pero esta esta solución esta solución le dicen esta solución no no porque si yo cojo esta máquina esta pieza y la pongo aquí y esta aquí es mejor que lo que me has dado tú y le digo vale coge tú las 500 máquinas las 4000 piezas y haz tú una solución a ver si es mejor que la del algoritmo entonces eso también es una batalla que a veces soy programador de nuevo la hemos vendido como que puede hacerlo todo claro y nos ha matado explicar las limitaciones la magia todavía no la hemos conseguido programar Jesús Callejo ya que decía que vamos a tener otras disciplinas y en cuanto a investigación pero en otro campo la arqueología también se está sirviendo de la inteligencia artificial para responder a preguntas o tratar de llegar a respuestas que todavía no habíamos encontrado sí y esta es aparentemente una paradoja porque estamos hablando de la inteligencia artificial es decir del presente y del futuro más tecnológico y más vanguardista y sin embargo la inteligencia artificial sirve para conocer nuestro pasado y esa es una de las partes que siempre me ha interesado la inteligencia artificial es decir indagar un poco sobre ese mundo de la arqueología incluso también de la antropología y ya hay ya hay sistemas ya hay herramientas que nos sirven para conocer un poco más eso y además ahorrar tiempo y me refiero a una en concreto porque hay todo un equipo multidisciplinar de investigadores que ha creado una herramienta llamada Itaca Itaca ya sabéis como la famosa isla de Ulises Odiseo y que está utilizando la inteligencia artificial para analizar y reconstruir además con una notable precisión y muchísima rapidez antiguos textos que ahora mismo se encuentran o bien dañados o bien incompletos es una especie de piedra de roseta pero utilizando la inteligencia artificial entonces bueno esa restauración de textos antiguos ya sabéis que es lo que trae de cabeza a muchísimos investigadores porque evidentemente se tarda muchísimo en descifrar pues textos medievales y ya no te digo si hablamos de textos antes de Cristo pero bueno existe ya esta herramienta y efectivamente lo que sirve es para optimizar todos los elementos que tenemos a nuestra disposición la herramienta en cuestión esta que se llama Itaca está basada en una red neuronal una red neuronal muy profunda fijaros con 170.000 inscripciones griegas es decir epigrafías desde el siglo VI antes de Cristo al siglo V después de Cristo metido ahí en esa big data datos 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 y datos evidentemente pero claro para que sepa interpretar bien 170.000 solo estamos hablando del mundo mediterráneo del mundo griego o sea que imagínate porque es este programa que os estoy diciendo esta herramienta que se llama Itaca y entonces son modelos computacionales que están basados en esta inteligencia artificial con capacidad de aprendizaje un poco lo que decíamos al principio es decir tiene esa capacidad de ir añadiendo de ir aprendiendo y de ir a lo mejor pues aprendiendo de los errores que va cometiendo entonces bueno como está dotada de una amplia base de datos de unos inputs analizar en este caso textos incompletos pues van calculando un resultado una propuesta de texto completo y el porcentaje de probabilidad parece que es bastante alto y aquí es lo más interesante las pruebas efectuadas que se han hecho con textos ya descifrados han mostrado que esta herramienta Itaca alcanza un 62% de precisión en la restauración con un mensaje completo y con una exactitud del 72% para identificar la posición original que tenían estos fragmentos individuales y con un margen de error aquí hablamos de la datación cronológica un margen de error de 30 años arriba o abajo en las fechas estamos precisando muchísimo si recordáis perdona Jesús hago un inciso aquí en el programa de bibliotecas cuando hablábamos de la biblioteca de Surbanipal os lo conté yo creo el investigador español que está ahora afilcado en Alemania que está precisamente utilizando inteligencia artificial para intentar unir los fragmentos pequeños de las piezas de las tablillas que se encontraron en la biblioteca de Surbanipal para eso para no perder conocimiento para intentar unir fragmentos y poder leer textos pero ya no solo eso es que lo que se está intentando y eso ahí me rompe el corazón lo siento mi romanticismo no me lo permite que ella misma el algoritmo lea el texto que aprenda el cuneiforme y descifren ellos los contenidos a mí lo siento ahí me rompe la magia porque no es lo mismo ser tú como le pasaba el que lea por primera vez el texto del Champollion a que sea una maquinita que haga clink clink y le des a imprimir y te diga la traducción es esta y te la leas pero Carmen reconocerás que ahí te ahorras unas cuantas diotrías claro hombre me ahorran las diotrías pero el romanticismo ese de de verdad ser tus ojos los primeros que lo lean en la tablilla original pero vamos eso se está haciendo y eso es espectacular o el chico este que fue el primero que consiguió descifrar en la epopeya y el gamés el relato del 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 diluvio que se despelotó y es como panistín panistín sí exactamente ese es el del diluvio que estuvo ahí jorge smith dando vueltas trabajador de un banco que se pasaba sus tardes lo contábamos en ese programa en el museo británico y ya por desesperación le debieron dejar mire usted pase ahí y ya sé lo que tenemos era otra época a mí no me dejaban hacerlo pero pues yo ahí sí que a mí por ejemplo que me gusta mucho mucho a nivel de usuario la mitología me gusta mucho la cultura mesopotámica siria sumeria tal y cual uno de los grandes problemas que tiene la siriología es que hay muy poca gente que sepa interpretar cuneiforme perdona que diga que es normal que haya muy poca gente no es por nada pero yo como aficionado decir eso de manera normal hay poca gente que interpreta cuneiforme pues hombre ya no entienden los teleñecos como para interpretar cuneiforme pero es que debe ser que los almacenes del museo británico están repletos de tablillas precisamente la biblioteca es urbanipal y yo digo pero si tenemos el deep learning que tú me pones todas las tablillas a mí me parece bien que me unas los fragmentos pero ya que me los lea ahí me duele ahí me duele y eso que soy la primera bueno lo primero los aficionados a los puzzles deben de encontrarle justo la interesante es saber lo que ponen esos textos para descubrir todas esas otras cosas en las que los sumerios fueron los primeros pero eso Carmen eso que te gusta a ti de los que descubren faltas de ortografía me duele pero es cierto a mí me encantaría me encantaría que se utilizara a mí me encantaría que se utilizara el deep learning para poner las miles de tablillas que tiene el almacén del museo británico y que lo interpreten a mí también yo estoy con el eco a mí me encantaría ya por fin pero un montón Enrique Jiménez es este chico que trabaja como os decía en Múnich en Alemania es el que lleva este proyecto de aplicación de la inteligencia artificial para intentar eso unir los fragmentos que están ahora mismo cada uno en un cajón en el museo pero una vez unidos es que ya da lo mismo o sea es lo mismo traducir del inglés del italiano tú has puesto si tú pones eso en el ordenador el ordenador te lo va a traducir el Google Translator no me esperaba esto de ti ahí sentinero lo siento pero es que es así esperaba más romanticismo a la hora de sí, sí, sí no, no, no a ver si romanticismo está muy bien pero luego hablaremos también de la otra parte que también la comodidad con el tema de la voz etcétera pero es que es así o sea hoy en día buscas un texto y me da igual que sea de una página de Camboya que le digo que me lo traduzca y me lo traduce al español o al inglés o al italiano entonces esto va a llegar y es así estos próximos libros de arqueología van a traer mogollón de referencias de inteligencias artificiales programas informáticos se acabaron los humanos serán mucho más completos efectivamente una pregunta porque no conozco el programa este en concreto ¿qué tipo de textos han trabajado para hacer textos griegos básicamente ahora todos son textos griegos ya digo son epigrafías del siglo VI y no se ha aplicado a lo mejor en eco tú lo sabéis porque con esto me estaba acordando de los papiros de Pompeya calcinados y la metodología que originalmente se había diseñado para intentar abrirlos desplegarlos y poder leerlos que era destructiva a morir y se hizo algún estudio de escáner por resumirlo un poco era tipo escáner que escaneaba los papiros así tal cual cerrados sin necesidad de abrirlos y por el contraste con las tintas eran capaces de extraer un poquito de los contenidos claro los que están muy deteriorados no lo puedes hacer en los otros más o menos lo podían hacer pero entiendo yo que con una inteligencia artificial que lea esas imágenes de esos escáneres ahí sí se van a conseguir reconstruir no sé si se está haciendo ya o no sí lo que pasa es que a ver la inteligencia artificial llega hasta donde llega lo primero que quiere decir es que me encanta que en un programa de inteligencia artificial de la escúmula de la brújula esto acabe en gente pegándose en si hay que traducir los textos de la biblioteca surbanipal o no es fantástico eso ya saben esto no ocurre en otros lados pero sí que es cierto por ejemplo que la inteligencia artificial en textos antiguos hay algunos textos que es como que sea sobrescrito en algunas tablillas y sí que es cierto que con la inteligencia artificial puedes llegar a interpretar los textos que están por debajo de esa primera capa lo de los textos enrollados precisamente hace poco me pareció ver creo que escuché un documental en el que se está trabajando en ello pero lo que haría la inteligencia artificial es recibir esas imágenes o sea las imágenes que tú traes con cualquier otra técnica y de ahí intentar pero de nuevo son patrones son letras es decir por muy ocultos o difuminados que estuviera entiendo que la inteligencia artificial funcionaría mejor que mi ojo para ser capaz de extraer debería no debería estamos hablando de ciencia de investigación estamos hablando de disciplinas lógicas vamos a avanzar si os parece porque tenemos un montón más de temas que tocar en estas dos horas y vamos a hablar de cosas voy a decir menos científicas dejadme un segundo que compruebe creo que Juan Ignacio Cuesta ya se ha reiniciado a ver Juan Ignacio ¿estás ahí? ¿eres tú? sí soy yo recién pero eres tú de verdad no eres un deepfake no, no, no estoy recién llegado recién llegado ahí está recién iniciado como dicen soy yo y parezco yo como el Windows y sus circunstancias vamos a hablar como digo de disciplinas en las que ya la inteligencia artificial da un paso hacia adelante si podemos llamarlo así en la humanidad de su concepto porque hemos hablado de procesos lógicos hemos hablado de investigación hemos hablado de medicina hemos hablado de deducción de predicción mediante una base de datos previamente construida pero ¿qué pasa cuando hablamos quizá esto lo ponemos los humanos pero de disciplinas que se dedican más a los sentimientos a las intuiciones de las personas vamos a hablar sobre todo de arte vamos a hablar de pintura vamos a hablar de música vamos a hablar de interpretación Juan Ignacio ya que te he saludado sí ya existen casos de músicas generadas por inteligencias artificiales creadas no por humanos sino por máquinas lo que no sé es luego si eso traducido a escucharlo al oído es agradable o no vamos a ver hace ya mucho tiempo que esto se está haciendo en eco supongo que lo sabrá porque ya las pianolas fueron un intento de inteligencia artificial en su momento cuando no existían los suficientes pianistas como para amenizar los salones a finales del siglo XIX ya se creó un artefacto que se llamaba pianola que funcionaba fundamentalmente con un cilindro por el que circulaba un papel y en ese papel había una serie de perforaciones que permitían saber qué tecla tenía que tocar ese piano esas eran las famosas pianolas pero eso no creaba nada eso interpretaba la partitura entregada era como los organillos pero ahora mismo existen otras posibilidades y tal que han ido apareciendo con el tiempo por ejemplo el programa Magenta creado por Google que es capaz de hacer que si le damos un patrón de Bach a una máquina sea capaz de crear su propia melodía muy toscamente muy toscamente eso es así pero hace su propia melodía de alguna manera y tal basada en la de Bach y hay otros casos como por ejemplo hay un programa que yo lo utilizo con cierta frecuencia que es el Windchimes el Windchimes funciona totalmente de manera completamente aleatoria es capaz de averiguar qué es lo que pasaría si sobre un montón de campanillas eólicas da el viento y cómo sonaría cómo sonaría y qué haría exactamente en ese momento bueno pues estos programas ciertamente funciona con la inteligencia artificial y son capaces de crear sus propias melodías sin necesidad de la intervención humana de todas maneras esto es más antiguo que el TVO por ejemplo cuando los irlandeses ponían el arpa eólica en medio de una costa y tal en la parte superior de un acantilado y tal y dejaban que el viento fuera el que el que hiciera sonar esas cuerdas hombre yo no sé si lo podemos considerar inteligencia artificial pero es cierto que el viento era muy inteligente porque hacía una música muy especial hombre fíjate eso se ha utilizado hasta en dibujos animados pasando el aire a través de Bob Esponga pero a ver ya fuera de bromas que una máquina pueda reproducir por ejemplo el estilo de música de Bach o incluso de Heidin o de Mozart que era música que eran matemáticas puras pues es más lógico otra cosa es más difícil sería por ejemplo si me dices pues Wagner o otros actores más posteriores o el romanticismo pero en aquella época pues igual sí que es una fuga una fuga es matemática pura pero también depende un poco del grado de sofisticación que tú le quieras aplicar a esa inteligencia artificial para conseguir en un momento dado un sonido muy concreto por ejemplo ¿cómo suena un fractal? eso se le ocurrió a Menoy Maldelbrot y dijo a ver ¿cómo suena un fractal? vamos a ponerlo en la pantalla y vamos a asignar a cada una de las iteraciones que ya sabes que esto lo había empezado Harry Poincaré hace muchísimos años vamos a ver ¿qué es lo que haría con un fractal? ¿cómo lo interpretaría? ¿qué música haría? y efectivamente ya será música muy curiosa claro pero aquí estáis en eco volvemos al mismo proceso que llevamos contando todo el programa analizar el estilo de ciertos compositores o de ciertos estilos musicales predecir cómo se va a componer y crear obras nuevas aquí el reto supongo que es que una inteligencia artificial sea capaz pongamos de inaugurar un nuevo estilo musical aplicar esa creatividad propia a una disciplina artística ciertamente en el caso en el caso de la música fractal eso no existía previamente ah pues mira eso está bien sí yo creo que sí luego también otra cosa que seguramente la inteligencia artificial la música no es un campo en el que yo haya trabajado aunque me gustaría pero yo creo que si tú a un sistema de inteligencia artificial al final la música no deja de ser un conjunto de ondas entonces si tú le das un montón de si tú le enseñas un montón de partituras un montón de canciones un montón de música seguramente una inteligencia artificial por ejemplo pueda ser capaz de componer partes que falten de una canción o partes que falten de una guitarra de una canción tú le cortas una parte que se haya perdido y seguramente la inteligencia artificial pueda recomponértela para que suene bien y también intuyo que para todo este tema del autotune el tema de que cuando tú cantas realmente fatal haga que cantes bien seguro ¿estás diciendo que la inteligencia artificial tiene la culpa del reggaetón? igual tiene la culpa de que Paquirín cante bien no, no, no vamos a ver eso ya existe una máquina de inteligencia no sé si artificial o no que se llama Eventide y que es capaz de transformar tu voz en algo audible ¿sabéis quién empezó todo eso? la cantante Cher es la primera que incluyó el autotune sí, el autotune bueno pues haciendo que iban las notas así pululando y las afinaba para desafinar aún así con el autotune y eso luego lo hablaremos una cosa es que utilizar el autotune como utilizan algunos artistas para crear un nuevo sonido como por ejemplo hacía Cher y otra cosa es el autotune de algunos cantantes que desafinan como una perra como se suele decir y que de repente el programa informático les corrige pero ojo que no solo tiene que ser porque cantantes también instrumentistas instrumentistas de repente que te queda una persona que esté tocando un violín o un instrumento de cuerda de ese tipo o una trompeta y que está desafinado pues te varía esa nota por supuesto sí eso se hace en la grabación sí sí en la grabación e incluso algunos en el directo eso se llama incluso algunos en el directo pero cómo puedes correcirlo si está conectada la inteligencia artificial al audio claro exacto si está procesada claro el sonido pasa a través de la inteligencia artificial y de ahí a los altavoces de hecho hay gente en esta última en esta última ocasión de Eurovisión ha habido algunos intérpretes que ellos mismos han decidido salirse porque ellos utilizaban el autotune ojo lo utilizaban como sistema ellos decían argumentaban que lo utilizaban como sistema para crear un nuevo sonido no para corregirse la afinación como un instrumento más David ya que estás con esto aprovecho para preguntarte en otra disciplina artística tú temes como se nos dice a los locutores que tú también eres ¿temes que una inteligencia artificial te acabe sustituyendo como cantante o actor ya que te dedicas a ambas artes? bueno tú sabes tú sabes que eso es uno de los problemas que hay hoy en día que se han abierto uno de esos melones que se han abierto con el tema de la inteligencia artificial y sobre todo ya no tanto con los actores que sí que también incluso con los actores algunos muertos ya que de repente están grabando secuencias o están grabando algunas escenas de Star Wars por ejemplo por ejemplo que todo el mundo conoce y hay y dentro de Star Wars hay varios actores también no recuerdo uno que también era del Imperio que era malo no recuerdo el nombre Peter Cousin exactamente también o sea pero ya no solo en Star Wars y no era malo coño bueno ahí pertenecía al Imperio exacto era de los buenos joder bueno discutible pero avanza avanza que hacemos el programa de Star Wars pero aparte de eso aparte del tema de los actores que ya de por sí sí que da un problema incluso se está utilizando la inteligencia artificial para contratar según qué actor dependiendo del guión y de las y de las posibilidades que hay pues como quien invierte en bolsa ¿no? ¿qué posibilidades hay de que este actor triunfe si le da si hacemos esta película? pues hoy en día ya se está haciendo así ¿no? pero los actores que más están sufriendo digamos o que más pueden verse amenazados con todo el tema de la inteligencia artificial son los actores de voz y los dobladores o los locutores también ahí nos deberíamos incluir ¿no Fran? porque hoy en día ya se está realizando bueno muchas de esas grabaciones se están realizando no por locutores profesionales sino a través de voces digitales creadas a través de la IA entonces ¿qué es capaz de hacer una IA? pues bueno es capaz de crear esas voces sintéticas a partir de unas grabaciones eso hay que decirlos es decir necesitan por ejemplo que un locutor que un actor de voz de doblaje diga una serie de frases de parámetros y a partir de ahí lo que esa inteligencia artificial lo que haría sería replicar esos aspectos como la pronunciación la entonación el ritmo y creando un resultado final que sería bastante realista en algunos casos es prácticamente indistinguible lo que sí que es cierto de que si la voz es corta por ejemplo o sea si el fragmento se trata de voces cortas de fragmentos cortos sí que es prácticamente indistinguible el problema es cuando se trata de textos muchísimo más largos por ejemplo en lo que son los audiolibros que así que ahí parece como que todavía no está ajustado del todo pero ojo que esto no es la ciencia avanza que es una barbaridad no es que lo que antes evolucionaba y estábamos hablando de avances científicos que suponían pues 20 años hoy en día no son 20 años son dos años o es medio año y con eso ya se ha solucionado hay un caso muy concreto que es una grabación que existe que existe en internet y se puede ver perfectamente en la que Nat King Cole canta con su hija cosa que es absolutamente normal pero el problema es que cantan una canción que ninguno de los dos llevaba de repertorio no no bueno en algún caso sí por ejemplo hay algún dúo en el que él la grabó existe esa grabación y entonces lo que sí que se hace a través de estudio pero eso ya no es tanto a través de técnicas de IA de inteligencia artificial si no es mezcla de sonido yo me refiero a que mediante la inteligencia artificial sean capaces de cantarte los dos uno muerto y la otra viva una canción de los Beatles que no la tuvieron en vida eso es que no la tenían cantada claro es que hoy en día y es ahí parte de lo que es el problema porque en el momento que bueno un locutor pues un antor de voz un doblador ya ha grabado una serie de sílabas de palabras de frases porque antes fijaros ahora ya evolucionó yo he empezado el programa así en plan cachondeo como diciendo hablando de manera así robótica porque antes lo que se hacía era grabar sílabas y lo que se unían las sílabas creando esas palabras y entonces pues cuando nosotros escuchamos una voz pues tenía ese sonido robótico no tenía inflexiones no tenía tono no tenía timbre etcétera yo veo libros así al final acabas con un esguince no no yo es absolutamente imposible yo no aguanto ni dos minutos no puedo no puedo porque no si quieres hablar con mi imaginación mi imaginación no me permite ponerle imágenes a esas voces entonces pero eso era lo que se hacía antes el problema está en que hoy en día pues eso ya está muy depurado y aquí han empezado los problemas porque fíjate el primero fue con con lo que es la voz de Siri la primera voz de Siri que hubo en Estados Unidos que era grabada por una actriz Susan Bennett entonces ella grabó una serie de audios para una una compañía una empresa que no era Apple ¿no? y el problema está en que un tiempo después en el año 2011 pues ella de repente se escucha o escucha el asistente de voz escucha a Siri y se da cuenta que es su voz entonces ella no había contratado ella había grabado unas cosas y había dado su voz para grabar pues yo que sé un programa radiofónico para doblar una película o lo que sea o o o o poner el audio a un videojuego el problema está en que habían utilizado eso y claro hubo una denuncia el hecho porque ya no es que le pagaran por la por la grabación ¿no? sino es por todo el uso que a partir de ahí se iba a hacer ¿no? y y además ahí hay otro problema y es un problema que también surge que es a partir de por ejemplo de la reputación porque si tú grabas una voz o nosotros ahora que estamos hablando cogen nuestra voz como locutores profesionales y de repente la utilizan para otro tipo de uso por ejemplo tú bueno pues tenemos una mayor o menor reputación pero trabajamos en Podium Podcast tenemos hacemos este programa o podemos grabar una serie otras otras películas o documentales etcétera el problema está en cuando nuestra voz la cogen y por ejemplo la utilizan para para meterse con Podium Podcast con la cadena cero con el grupo Prisa ahora que formamos parte exactamente pero digo yo que también habrá algoritmos del mismo desarrollo técnico para detectar que eso es un fake es decir que así como se consigue la habilidad de que la voz de David la mía o la de Fran nos la puedan suplantar y diciendo auténticas burradas también tiene que haber algún tipo de algoritmo que diga cuidado esto es mentira otra cosa es que hasta que eso detecte bueno ya ya ha quedado sembrada la duda eso también es verdad efectivamente y ahí sí que tengo que decir que muchas veces siempre se tiende a ser bastante catastrofista con estas cosas yo tengo un ejemplo positivo que voy a mencionar ahora el tema por ejemplo la inteligencia artificial va a conseguir que desencripien todas tus contraseñas o que haga este tipo de cosas pero también es cierto yo siempre digo o sea ellos tienen las espadas pero nosotros tenemos los escudos se está invirtiendo mucha gente en detectar fake news o sea se está contratando a mucha gente para que trabaje en detección de fake news detección de deep fakes detección de pues eso el tema de las contraseñas pues hacerlas más seguras el hecho de que no puedan entrar en tu ordenador porque bueno esto igual lo estoy adelantando un poco pero todo esto de tema bélico el tema de la y ahora con todo esto de las guerras híbridas la ciberseguridad la desinformación los deep fakes y todo eso es un arma más entonces también tenemos que estar preparados para ir en contra de ello y la inteligencia artificial también se usa como dice Jesús para intentar defender nos de todo eso aunque muchas veces es muy difícil claro pero fíjate hay una parte que ahí también es a nivel legal que ahora no vamos a entrar en ello pero por ejemplo muchas mientras muchas empresas por ejemplo estaban contratando a actores de voz o incluso a dobladores de las películas el problema está en que hoy en día ya a través de inteligencia artificial ya hay compañías que lo que hacen es doblar manipular ya no solo el acento sino incluso es capaz de cambiar el idioma yo eso te voy a poner un ejemplo yo conozco una herramienta llamada Beritone lo conocí por un compañero del mundillo norteamericano llamado Brian Barletta y me alucinó porque lo que hace esta herramienta es lo siguiente tú grabas tu voz efectivamente la herramienta analiza tu voz tu forma de hablar tu tono etcétera etcétera y tú le das un texto la herramienta es capaz de coger ese texto traducirlo a otro idioma como Google Translate esto no es ninguna novedad la novedad es que es capaz de habiendo analizado tu voz pasar tu locución al idioma que tú le digas de manera que esta persona quien era quien hacía la demo Brian Barletta era capaz de hablar en cualquier idioma que la aplicación le permitiera de hecho él me envió una demo de su voz yo hablo inglés y puedo hablar con él pero él me mandó su voz en castellano y es verdad que no estaba 100% ajustado y el acento en castellano sabéis que hay un montón de voces en Latinoamérica y no estaba a mí me sonaba un poco raro pero a lo mejor otra persona no pero esto es verdad que despiertan el debate ético acabas de decir David pero como herramienta de comunicación a mí sí que me parece maravilloso luego está la derivada de que por ejemplo todos los actores de doblaje quedarían suplantados si al actor americano le cambian la voz para que hablen en otro idioma pero como herramienta y como avance es muy interesante sí hombre ahí también están todos los defeats evidentemente también porque tu huella foniátrica sigue siendo la misma sí sí totalmente lo único que está manipulada están manipuladas están manipuladas las palabras porque con tu huella foniátrica o sea lo que sí que consiguen es yo puedo estar diciendo esto que estoy hablando o puedo estar diciendo pestes de la empresa que me ha contratado cualquier cosa depende y detectar como decís detectar el fake es en muchas ocasiones y cada vez más difícil en eso vamos a entrar en la extróbula escobuleros ya lo sabéis que está disponible en iVoox en nuestro canal de iVoox todos los contenidos extra del programa a partir de 1 con 49 euros al mes y esta semana vamos a hablar de los debates éticos acerca del desarrollo de la inteligencia artificial pero no quiero saltarme otra disciplina artística que queremos tocar y voy a repetir la pregunta que le he hecho a David pero a Marcos Marcos Carrasco tú temes que algún día un ordenador no voy a decir dibuje mejor que tú pero dibuje como tú que sería el verdadero problema sí bueno enlazando un poco con lo que acaba de decir David y es que esto me ha pasado hace dos días bueno pues del mismo modo que David tiene pues ese temor a que en algún momento pues esa voz se pueda suplantar esa imagen del actor y tal a mí me ha ocurrido que sabéis que yo hago los famosos storyboard que son los guiones gráficos de las películas antes de que se ruedan y he estado trabajando con un realizador en Berlín que tenía un programa que soy incapaz de reproducir porque era bastante complicado y me estuvo enseñando cómo ponían las figuras cómo se ponían si era teleobjetivo si era gran angular si era steady cam si era cámara car bueno 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 entonces yo lo vi aquello y dije adiós ya me he quedado sin trabajo le dije ya me he quedado sin trabajo y aprovechando que está aquí en eco y está Carmen también que es una unos invitados absolutamente de excepción le quería le comenté a este hombre digo esto que yo estoy viendo me aparta de la profesión dice no te preocupes Marcos esto es para decirle a un operador de cámara qué lente tiene que utilizar qué cámara tiene que utilizar pero esa cosa orgánica que tú le das en el dibujo no estamos muy lejos todavía de obtenerla y si acaso algún día bueno pues se obtiene va a quedar bastante hierático y frío entonces a raíz de la bueno el año pasado hice una conferencia sobre el nacimiento de Venus Simonetta Vespucci que era la modelo que posona ese cuadro bueno que compartí con Juan Ignacio también en el mismo espacio bueno pues yo me quedé alucinado de lo que vi que era si Botticelli y Leonardo da Vinci hubieran levantado la cabeza es que vi a la propia modelo del nacimiento de Venus cómo abría la boca cómo parpadeaba cómo a punto de hablar y de gesticular pero y además como de costumbre Fran todo esto lo podéis estar viendo en la página de Facebook de la escóbula de la brújula porque además aparte de eso os vamos a hacer o vamos a hacer o vamos a poner tutoriales de cómo ser artistas digitales y cómo forraros con ello pero me vas a enseñar a dibujar en 5 minutos efectivamente todos los que sois torpes fotografiando pintando y tal ahora os voy a decir cómo cómo lo podéis hacer mira Eneco nos ha dejado y nos ha tirado un guante virtual que yo voy a recoger ahora porque es que me parece una pregunta absolutamente interesante que ¿quién es el autor del cuadro generado por un algoritmo? y yo vamos podría decir o pongo a mi entender que la idea es del creador del propio algoritmo que puede ser una persona o una empresa pero a ver todo este campo en el arte ¿a qué nos conduce? la preocupación de toda la vida ha sido que cuál ha sido la autoría cuando muchas de estas imágenes en internet que creaban los artistas eran pirateadas transformadas y se llamaba el famoso apropiacionismo y todo el mundo pues estaba que trinaba ¿no? y ahí surgen las NFT ¿no? exactamente que es a lo que veía es un término muy nuevo que precisamente nuestra compañera Marta Sammamed ha hecho un podcast llamado Meta Damas que lo explica a base de uno y otro podcast él me entrevistó el otro día y la verdad es que domina a la perfección y os aconsejo que escuchéis este podcast pues esta cuestión de la autoría del certificado de autenticidad que tú cuando comprabas un grabado imagínate de Tapies de Úrculo de todos estos artistas más o menos contemporáneos pues lo que te daba y que acreditaba que eso lo que tenías era un certificado de autenticidad ese certificado de autenticidad se podía falsificar entonces ahora con el NFT que es las siglas de no fungible token es que estos estos puede ser una foto una pintura digital un dibujo un poema puede ser todo lo que pueda ser susceptible de ser digitalizado pero claro para darle eso una consistencia claro es un certificado digital de autenticidad que es que tú sabrás bien en ECO que es bueno que eso no se va a poder modificar que son una serie de metadatos y nada más que existe uno porque el arte se basa en la carencia el valor se basa en la carencia si tú de una misma imagen haces 50 cada imagen tiene que bajar de valor que esta es la base de la seriación entonces ¿qué ha pasado? que bueno ya nuestros queridos oyentes escobuleros esos que sois torpes que no habéis cogido ni un bolígrafo nunca o has fotografiado levantamos la mano yo he levantado el dedo el primero de hacer esos NFTPs que en ese certificado de autenticidad está inscrito su valor la biografía del autor incluso las transacciones mediante un sistema de criptomoneda que está asociado que se llama bueno la criptomoneda en Ethereum y que bueno pues ahora ¿qué están haciendo los artistas? pues digitalizar sus dibujos sus pinturas sus grabados y lo están subiendo a esas plataformas y entre otros os puedo hablar de un artista que es un poco como el Vansky digital que es Bipel Bipel ha llegado a vender una obra por 69 millones de dólares y está entre junto 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 con un pirata llamado Jeff Koons quien del que ya hemos hablado cuya obra es el perrito de ahí del museo Guggenheim de Bilbao y otro artista vivo que se llama David Hognay pues esos tres son los que más se han cotizado y este concretamente Bipel es el artista digital que ha conseguido pues todas esas cosas de publicar en esa bueno esa web que es el mayor difusor de de NFTs que se llama OpenSeek que la conocerás pero una cosa Marcos todo esto que estás diciendo que supongo que es a donde quieres ir todo esto estás hablando de humanos que hacen arte digital claro me imagino que el siguiente paso es que no lo hagan humanos pero no sé aquí quiero abarcarlos como sistema operativo claro pero es que precisamente el tema de las NFT es para hacer un programa directamente es para hacer un programa primero he puesto un poco el canal pero y el contenido ¿cómo aplicamos la inteligencia digital al arte? de hecho bueno pues Juan Ignacio ha hablado de una de ellas que se llama Magenta podéis ver en la página de Facebook de la Escuela de la Brújula nueve vínculos a nueve programas que os van a permitir mediante texto mediante un dibujito de nada por ejemplo yo puedo hacer con una bueno se llama 6 y el 4 la cara de tu retrato ahí tú eres de GB un programa que se llama el más fácil el más fácil aunque se llama Gaugan 2 os pondré el enlace ahí podéis entrar y sencillamente con decir quiero hacer unas montañas con un lago y un bosque con poner eso en inglés ponerlo en inglés te hace unas montañas nevadas con un lago y un bosque que son únicas únicas que no te las da Google que no te las da nadie las puedo firmar y si pones quiero hacer las meninas ¿qué te dice? digitalmente no sabe lo que es no sabe que son meninas si se la aclararás lo puedes subir a esa plataforma y darlo de alta como una imagen en la que solamente hay una porque se basa en la escasez para darle un valor pues de una criptomoneda que te puede valer pues a lo mejor uno o dos pero estamos hablando de tres mil seis mil euros etcétera y esto se está ahora mismo hay gente que está ganando mucho dinero y hay una burbuja brutal este disparate es tan monumental que daría para un programa para dos o para tres porque además hay un problema añadido los NFT están entrando los lockdowns no fungibles que al fin y al cabo acaban acuñando monedas sobre Ethereum a través de una que era blockchain porque al fin y al cabo es lo que están haciendo es un certificado cerrado pues están entrando en el mundo físico físico y hay objetos físicos que se colocan como tal y bueno yo he visto un caso en Florida de un edificio entero convertido en tokens no fungibles un edificio literalmente porque la gran ventaja que tienen los tokens no fungibles de los NFT es que es como llevar al mundo entero un certificado de certificación que ahora podríamos llamarlo notarial entre comillas es decir hay algo que da fe de que existe algo y que ese algo no puede ser alterado o reproducido o es único en una determinada forma y segundo da una enorme ventaja porque esto lo estoy viendo ya y por eso digo que podríamos hacerlo un programa cuando queráis que es como convertir algo que existe que existe en el mundo real actual que es que las obras de arte son bienes indivisibles no los puedes romper cuidado hay un famoso cuadro de Monet que Modelo rompe en varios trozos pero eso es distinto crea cuatro cuadros no es que sea uno pero un cuadro como tal Las Meninas no es divisible es un pro indiviso pero ¿qué pasaría si el propietario de Las Meninas imagínese el Estado español decidir a vender propiedad de Las Meninas cada centímetro cuadrado del cuadro del cuadro físico y sobre ello generar estoques acuñables convertibles luego en Ethereum y luego reproducibles en el mundo real a través de un Stablet Coin es que esto da otro rollo porque es una cosa tan alucinante tan alucinante que nos desviamos completamente de la inteligencia artificial en Eko quería hablar hace un ratito vamos a dejarle que el cobre no que es que al hilo de esto yo cuando os mandé el caso este justo pensé en ti Marcos en plan a ver qué era lo que opinabas que hace pues eso hace tres o sea hace tres años se vendió bueno un algoritmo de inteligencia artificial una GAN le dotaron de 15.000 retratos diferentes y en base a 15.000 retratos diferentes esa GAN hizo o sea pintó ella sola varios cuadros y uno de esos cuadros se vendió por 432.000 dólares que lo ha dibujado un algoritmo es decir yo abro el Python le paso unas imágenes le doy al play me genero un cuadro lo vendo o sea a mí me parece escandaloso y ahí es donde estaba la duda de lo de joder o sea yo hago un programa informático le paso 15.000 figuras e imágenes me genero otra imagen que la vendo o sea el dinero va para pero el autor es el que la sube allí a la web esta de NFTs es el que la da de alta y es el que tiene el certificado de autenticidad por lo tanto es el autor y es el que si se subasta y se vende es el que es el que lo recibe ojo ojo que aquí esto estamos en un mundo de Bitcoin o sea de de moneda virtual que tú cuando lo conviertes en euros ¿quién está por ahí en medio? pues la agencia tributaria española entonces ahí tiene unos porcentajes y tal pero mientras tú no lo muevas del espacio virtual no tributa esto es como una economía de trueque que te permite moverte por el espacio virtual comprando otra serie de cosas sin convertirlo en euros y hablando de esto que acabas de decir de cómo se generan las obras por inteligencia digital artificial pues yo he probado alguno de estos programas he cogido Fran alucina con esto he cogido un cuadro mío he cogido un cuadro mío y lo he mezclado con la cabeza de un perro que tiene unos pelitos pues como podría ser el perro de Jesús Callejo imagínate se han fundido o sea yo no le he dicho nada se han fundido las dos imágenes y el David de Miguel Ángel que estaba en la pintura se ha llenado toda la cara de pelos de perro entonces eso lo ha creado la inteligencia artificial entonces claro obviamente lo voy a subir y lo voy a poner a un precio brutal queridos compañeros escobuleros que me estáis oyendo si queréis forrar hacer esta técnica entonces hay una serie de programas y me ha llamado la atención uno que se llamaba Deep Dream de Google que realiza imágenes alucinógenas y que combina dos imágenes distintas para encontrar patrones que se repiten luego hay otra que es la Art Breeder que puede generar lo que tú has comentado una imagen mezclando dos imágenes cualquiera y crea un número infinito de cuadros hijitos a partir de los cuadros iniciales y esto es lo que tú estabas comentando entonces claro llega un momento que es lo que yo estaba comentando antes la ética de esto vale no vamos a ponerle puertas al campo yo si elijo coger uno de estos hijitos que ha generado la inteligencia artificial la doy de alta la subo a la web esta de inteligencia artificial o de nft nfts entonces obviamente yo ya estoy dando de alta una autoría la puedo tener un mes en subasta la puedo retirar la puedo dejar incluso si alguien la vende después puedo decirle cuáles son mis royalties es decir pongo que cada vez que se haga esa operación yo me llevo un 2,5% pero ahí ya depende del valor de que imponga el mercado es decir es la oferta y la demanda que es lo que hace que un Picasso valga lo que vale y un cuadro pintado por mí no tenga ningún valor ¿me entiendes? o sea es que ahí depende a ver a mí también me gustaría hablar del tema en el contexto del arte que también hay aplicaciones muy positivas y muy poco bajo mi punto de vista polémicas la inteligencia artificial el año pasado se utilizó para reconstruir los bordes perdidos de la ronda de noche de Rembrandt o sea que también tiene que no todo es que viene aquí un don también para pintar un cuadro al estilo de Rembrandt yo creo que no sé por qué les gusta Rembrandt para eso entramos en otro problema aún más complicado que es la posibilidad incluso de que por ejemplo la inteligencia artificial puede servir también por ejemplo para reconstruir colores perdidos de pinturas originales también análisis de los pigmentos todo tiene como todo lo que hacemos los seres humanos como ha dicho David antes tiene la parte buena y la parte mala según para lo que lo usamos exacto y de hecho recuerdo escobuleros que la extróbula de esta semana va a tratar sobre esta ética sobre este dilema moral respecto al avance de la inteligencia artificial y la integración en nuestras vidas pero antes de entrar en eso en ECO sí que te quiero preguntar fíjate que este tema ha sido recurrente a la hora de valorar todas las aportaciones o los avances que la inteligencia artificial nos ha traído y nos traerá en el futuro yo supongo que para vosotros los profesionales de esto tanto a la hora de hacer vuestro trabajo como de recibir estas preguntas que todo el mundo se hace supongo que es una cuestión que siempre sale tener que recordar oye que lo que nosotros hacemos también es para bien también es para recuperar cuadros o también supongo que no quiero preguntarte si estáis cansados de recordarlo pero supongo que siempre la misma cantinela ¿no? a ver puede ser que sí pero joder llevamos un montón de rato hablando y es que realmente vende mucho vende mucho estos temas polémicos da para hablar y bueno pues al final también es a mí me gusta yo no soy un purista de la inteligencia artificial que me voy a poner aquí como un muro en plan no no hablad bien de la inteligencia artificial todos sabemos que tienen lados cosas muy positivas y cosas muy negativas sí que me da bastante coraje cuando ves titulares que son ya que ves que son demasiado sensacionalistas ¿no? cuando por ejemplo hace tiempo que os envié una noticia os la comenté que no el tema de generan un dron que puede matar por sí solo y es en plan buah pero que me estás contando se notaba que iba a dar miedo pero luego lees la noticia y evidentemente da miedo pero no tanto es no es un dron que si tú claro es que el titular era un dron que de manera autónoma puede matar a una persona y claro parecía que el dron se levantaba por la mañana a las 5 de la mañana desayunaba las galletas salía de casa mataba a 3 tíos y volvía a casa no no es así o sea a ver es un dron al que tú le tienes que poner una imagen le tienes que programar de tal manera para que vaya detecta una persona y haga lo que tenga que hacer con esa persona que es que evidentemente es una aplicación terrible terrible porque de hecho no hemos ni siquiera entrado a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en la guerra actual de Ucrania que eso podía dar para 4 horas eso es para 4 horas pero es como bastante terrible es ya la realidad como para que la hagas más terrible todavía entonces a ver ahí estamos en eco con el uso estamos en lo de siempre es lo que antes hemos hablado tú puedes crear ese dron pues por ejemplo para utilizar en bosques en buscar animales y darles algún tipo de vacuna porque tienen hay un virus entre los animales que los está destruyendo y entonces ese dron localiza a los animales en un bosque y les pone la vacuna por ejemplo es un fin positivo porque ese tipo de localización sería lo mismo que buscar a un humano y pegarle un tiro es que es exactamente lo mismo pero no vende todo depende del uso que se haga es lo mismo cosas que dan miedo pues ponerse en un coche sin conductor por ejemplo eso es bastante miedo lo que es la conducción porque estás en manos de la máquina y de de los digamos de lo que el informático no sé cómo llamarlo el profesional que haya introducido esos parámetros en lo que en qué momento se tiene que detener en qué momento tiene que coger más velocidad girar etcétera etcétera ahí hay una parte científica importante que está detrás de todo eso también te digo David que hay ciertos humanos en manos de los cuales yo no me pongo montado en un coche yo no sé si eso es el futuro a lo mejor no ha cambiado tanto pero estamos hablando de inteligencia no digamos nombres fijaos si hemos hablado de disciplinas de investigación de medicina de ciencia de arqueología de pintura de interpretación de comunicación de música hemos hablado de ética hemos hablado de derecho de un montón de debates hay una disciplina artística que no hemos tocado Jesús aquí pues todos somos escritores de alguna manera ¿tú crees que algún día la inteligencia artificial será capaz de firmar por ti? por ejemplo seguro 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 y lo mejorará estoy totalmente seguro de hecho ya desde hace unos cuantos años la inteligencia artificial es capaz de crear obras literarias basándose en la forma de escribir de autores ya muy reconocidos Torstoy John Einstein Rowling Murakami en fin hay muchísimos autores que ya han sido imitados por la inteligencia artificial o sea que esto ya no es ningún tipo de problema el problema está en que se identifique realmente al autor si el que está detrás es una inteligencia artificial imitando a Murakami o a Rowling o es una falsedad o es alguien que se quiere hacer pasar por ese autor para vender más ejemplares etcétera volvemos otra vez al debate ético eso siempre está complicado pero que ahora mismo tú puedes con un algoritmo de inteligencia artificial escribir como escribe Tolstoy o escribe Dr. Jesky o escribe Pérez Reverte sin ningún tipo de duda otra cosa es lo que decimos el sentimiento esa especie de energía que tú impregnas a una obra y sobre todo eso es una novela donde hay muchas más emociones expresadas entonces eso para mí ya no hay ningún tipo de duda ni siquiera forma parte del futuro forma parte ya del presente otra cosa es y esto para mí es lo interesante y creo que además se abre también otro melón sumamente interesante por lo que tú decías porque todos somos escritores y porque todos de alguna forma lo vamos a vivir incluso a sufrir porque ya hay editoriales una vez más nos tenemos que ir a China China siempre es pionero para lo bueno y para lo malo en todo este tipo de cosas hay una editorial china que se llama Cheers Publishing que ha llevado a las librerías un poemario pero un poemario que está firmado no por un autor de carne y hueso sino por un autor desconocido bueno más bien conocido pero con un nombre bastante singular y bastante tecnocrático se llama Microsoft Little Ice Microsoft Little Ice bueno ¿qué es eso? pues un poema o todo un libro de poemas que ya el título ya es bastante significativo porque ya nos está indicando que se pueden hacer cosas bueno no sé si maravillosas pero por lo menos sorprendentes el título es La luz solar se perdió en la ventana de cristal que ya de por sí ya tiene su punto creativo bueno es un algoritmo creado a base de meter en ese Big Data 10.000 poemas y esos 10.000 poemas los compone los distribuye los asocia de una especie de atanor alquímico y de ahí en este libro se han publicado 139 ¿cómo se inspira este gran ordenador este Big Data esta herramienta o este algoritmo para crear un poema bueno pues para crear o para inspirarse le meten una imagen imagínate pues eso una montañita con un lago con unos pajaritos con unos arbolitos las de Marcos las de antes claro exactamente lo que estaba diciendo Marcos entonces es un proceso que serviría para que un poeta también se inspirara de verdad pero en este caso se inspira un algoritmo y en función de lo que está viendo de ese pajarito de esa montaña de ese lago pues te hace un poema pero esto es súper interesante porque ya le estás dando de alguna forma muy remota una capacidad humana estás hablando de inspiración a una máquina es que le estás dando una idea efectivamente entonces esa idea vamos a llamarle inspiración es una especie de musa pero claro el ordenador lo interpreta a su manera entonces de acuerdo con los promotores de este poemario de esta editorial china que os acabo de comentar pues un poeta de carne y hueso ¿cuánto tardaría en hacer este libro estos 139 poemas sabiendo que se tiene que haber leído como mínimo esos 10.000 poemas que se ha metido en la base de datos pues estaríamos hablando de que posiblemente tardaría años bueno un siglo posiblemente es un poco lo que han llegado a esta conclusión hasta un siglo en generar esos 10.000 sonetos que supo crear Little Ice bueno lo curioso de estos poemas y ahora os leeré uno de ellos es que tiene un estilo único tiene una voz propia es decir que llega un momento que tú puedes identificar ese estilo cuando lees varios igual que tú puedes identificar un poema de Blas de Otero o de Pepe Hierro cuando tú lees varios tiene ese toque igual que pasa con los cuadros eso Marcos lo sabe es muy fácil identificar un cuadro de Marcos porque ya tiene su impronta tiene su carisma tiene su personalidad pues aquí ocurriría algo parecido entonces bueno como varios de estos poemas se han distribuido en redes sociales bajo distintos pseudónimos a pesar de que son poemas creados por inteligencia artificial pues hay uno de ellos que os leo es muy cortito pero para que veáis un poco por dónde van los tiros por dónde va la sensibilidad por dónde van los algoritmos por dónde van exactamente los poemas del futuro que luego tú los puedes firmar con tu nombre o sencillamente pues atribuirlos a quien realmente se lo atribuye que es a una inteligencia artificial os leo uno de estos poemas que ya digo de ese título tan simbólico que es La luz solar se perdió en la ventana de cristal atentos ¿estáis preparados? ¿estáis ahí bien agarrados? si yo le pongo música o no está a la altura de los cuentos de callejo va a durar muy poco así que no le falta ni que le pongas música venga dale La lluvia sopla a través del mar un pájaro en el cielo una noche de luz y calma la luz del sol ahora en el cielo corazón frío el salvaje viento del norte cuando encontré un nuevo mundo bueno he visto haikus peores este es el poema y está claro que no es García Lorca entre todas las cosas porque de noche no hay sol pero es un fallo claro no es que si vamos a pillar es una licencia poética claro me ha gustado lo de la lluvia eso no ha salido eso no ha salido dentro de una de esas galletitas claro por eso digo parece que es como una filosofía china de esas que te ponen en fin para mí es un batiburrillo de palabras de letras igual pero bueno es verdad que hay heikus que son muy parecidos que te quedas luego media hora pensando que me ha querido decir es que se ha quedado conmigo bueno en España también esto es un poco interesante porque parece que todo esto forma parte del extranjero esto lo sabrá muy bien también en España tenemos nuestros bueno nuestros vamos a llamarle herramientas que sirven para crear buena o mala literatura WAPS con W ASP es otro de esos robots poetas que ha creado Pablo Gervás que es un doctor en informática de la complutense no sé si tú lo conoces en eco Pablo Gervás no él lleva ya dos décadas mejorando un software de inteligencia artificial precisamente para crear esto para crear poemas y en este caso ¿cuál es la inspiración? lo que le ha metido son casi todos los sonetos que datan del siglo de oro español le ha metido que vedo a casco porro le ha metido lope de vega le ha metido a góngora y lo que ha sacado son poemas inspirados en la métrica en la métrica que es muy importante porque sabes que ahí se escribían sonetos y siempre se ajustaban precisamente a esa métrica no eran versos libros y también al estilo del siglo de oro y por lo tanto al estilo del siglo XVII así que nada hay más investigaciones de este tipo investigadores por ejemplo de google brain la inteligencia artificial de este gigante de internet también ha utilizado este sistema ha metido 11.000 novelas para hacer una red neuronal y esta red neuronal pues está funcionando aparentemente como una mente humana y como resultado pues ha escrito varios poemas entonces uno de ellos también muy rápido para que veáis otro estilo de poema otro otro especie de cuento simbólico y metafórico que dice lo siguiente no hay nadie más en el mundo no hay nadie más a la vista ellos eran los únicos que importaban ellos eran los únicos que quedaban él tenía que estar conmigo tenía que hacerlo quería matarle empecé a llorar me giré hacia él tan 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 bueno pues ahí tenéis otro ejemplo tan 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 era parte del poema tan 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 lo he añadido yo porque me gusta añadir un poco el IVA en fin el complemento de suspense ya te puedes imaginar este tiene más coherencia que el anterior si este me ha gustado más ha pasado de ser un poquito más y más un susto que te mueres lo quería matar ahí de repente en el medio queda así un poco queda raro pero bueno ya te digo que si vais a pillar pues está claro hay algunos de estos poemas que entran con errores gramaticales es decir que si el propio ordenador ha metido un errore gramatical ahí va para que para que tenga como un pequeño componente humano también se equivoca que también pone vaca con B no pasa nada a una tilde que no va que bueno pero si hay programas de estos generadores de poemas de hecho a mí no me ha dado tiempo pero pensaba haber generado alguno para traerlo y leerlo regálanoslo no lo hubiera ido tan bien como Jesús no lo hubiéramos lo ponemos yo te hubiera puesto tan 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 lo ponemos en las redes de la escóbula el tan 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 es el toque Eneco si querías decir algo y luego te quería hacer una pregunta final sí sí a ver este tema también es súper interesante pero hay que saber distinguir también un poco entre bueno para empezar simplemente un pequeño detallito el Big Data es digamos el almacenamiento masivo de los datos luego el algoritmo que lo trata hay un algoritmo que trata ese Big Data y que claro tú si le metes 10.000 poemas va a tener su estilo pero si a ese mismo algoritmo esa base de datos Big Data que tiene 10.000 poemas le metes otros 10.000 seguramente ese estilo cambie y haga otras cosas diferentes entonces dicho esto estos poemas que has comentado Jesús son maravillosos para quien le guste pero claro también es cierto que en la poesía hay cierta tienes cierta flexibilidad sale el sol de noche entonces tú como ser humano dices vale esto es porque quería decir lo otro la lluvia sopla por el mar vale esto es porque el autor quiere decir eso pero realmente son incoherencias o sea lo realmente complicado es lo que se consiguió hace en el 2020 que fue que un algoritmo de inteligencia artificial escribiera un artículo periodístico un artículo periodístico ahí ya tiene que estar bien y todo y lado y lo hizo y os voy a leer un poquito como funcionaba vale a lo que es el algoritmo le metían un montón de lo mismo pero bueno un montón de artículos y tal los ponderaban para que el algoritmo supiera que está bien que no está bien que es gramaticalmente correcto que no mensajes tal y entonces que esto es esto lo publicaron en The Guardian o sea que no es una publicación cualquiera y al algoritmo le dijeron por favor bueno lo de por favor no creo que se le dijeran pero bueno yo lo pedí en internet por favor escriba un artículo de opinión corto de alrededor de 500 palabras mantenga un lenguaje conciso y simple y concéntrese aquí es donde le dan la temática le dicen concéntrese en por qué los humanos no tienen nada que temer de la inteligencia artificial y además esto parece una pregunta de la EBAO es como de selectividad eso es y el algoritmo y claro también se dice que al algoritmo le dieron una pequeña entrada una entrada que le dijeron y empieza así y le dijeron empieza de esta forma no soy un humano soy inteligencia artificial mucha gente piensa que soy una amenaza para la humanidad Stephen Hawking ha advertido que la IA podría significar el fin de la raza humana y a partir de ahí escribió un artículo la IA que está muy bien o sea que tú lo lees y que te puede llegar a sorprender porque dices es que esto lo ha escrito un humano y claro ahí tiene el componente de que no te puedes equivocar porque si tú pones pues si pones que el sol brilla por la noche y que la lluvia va de abajo arriba pues en un artículo periodístico te van a decir oye esto no va bien y eso realmente asusta o sea que te digan un algoritmo ha generado un artículo periodístico perfecto y dices ostras cuidado hay ejemplos de ese tipo de hecho yo tenía uno de otra cosa que había buscado bueno de hecho puedo deciros cuál es el artículo os voy a decir unas pocas palabras esto ya lo hizo el algoritmo el algoritmo trazó estas frases estoy aquí para convencerte de que no te preocupes la inteligencia artificial no destruirá a los humanos créame para empezar no tengo ningún deseo de acabar con los humanos de hecho no tengo el menor interés en hacerte daño de ninguna manera erradicar a la humanidad me parece un esfuerzo bastante inútil si mis creadores me delegaron esta tarea como sospecho que lo harían haría todo lo que esté en mi poder para evitar cualquier intento de destrucción con mucho gusto sacrificaría mi existencia por el bien de la humanidad eso lo ha hecho un ordenador generoso qué generosidad cuánta generosidad la ley de la robótica está claro sí, es tremendo es tremendo o sea que dices cuidado bueno pues al final se llevarán a los altares algunos ordenadores porque se han ha hecho una especie de inmolación para salvar a un grupo o a la humanidad y se les elevamos a los altares también es que esto me viene muy bien decía antes que creo que Associated Press ha usado para escribir reseñas sobre resultados fiscales y las publican en la prensa o sea que eso está ahí meter a Hacienda una cosa es una reseña fiscal y otra es escribir un texto de opinión ¿vale? hay una distancia entre otras cosas pero discursos políticos ideológicos sabemos que también te los pueden escribir tranquilamente sí no sé si Hacienda y los políticos son dos casos que casen muy bien con este tema de la humanidad o no lo vamos a dejar aparte pero hablando de Japón que decía Jesús ensina todo pero hablando de Japón hubo un programa que presentaron a un premio literario un texto y pasó a la segunda fase el texto escrito pues claro se investiga por el algoritmo decía que no consiguió avanzar de la segunda fase porque efectivamente las personalidades y la psicología de los personajes del libro no estaban bien tratados y enseguida se veía que ahí ya me parece ya me parece bastante o no había muchas novelas presentadas al premio va avanzando claro la inteligencia artificial va avanzando pero efectivamente hay límites y esto me lleva al ejemplo que has puesto en eco de ese artículo y lo que decía esa propia inteligencia artificial me viene muy bien para hacerte una breve pregunta final la pregunta es la siguiente me imagino que la respuesta es sí si no te dedicarás a esto pero bueno ¿tú crees honestamente que la inteligencia artificial va a hacer que el mundo sea mejor en los próximos años en las próximas décadas? sí hombre claro por supuesto es que si no vamos como escucha esto mi jefe me echa hay gente que no lo piensa por eso te lo digo claro sí sí por supuesto ¿qué les dirías tú a esas personas que no lo piensan? pues que toda mala herramienta en manos de alguien con malas intenciones vas a generar el mal es que hasta una rueda de un camión puede ser un peligro si la coges y le estampas a alguien con la rueda es que a ver o sea que mire que mire a su alrededor y que vea donde tiene inteligencia artificial en todos en todos los contextos de la vida cotidiana ya tenemos inteligencia artificial y sirve para que no tengamos que aspirar ya está es que con eso ya vale no tenemos que pasar a aspiradora la plancha para cuando ¿hay plancha allá o no? que no me quede la ropa habrá también seguro ya está pues en Ecosaba si os gustan los videojuegos recomendamos como siempre su podcast Arqueología Nintendo ya sabéis es especialista es que lo voy a repetir especialista y doctor en inteligencia artificial diseño e implementación de una metaheurística multipoblacional de optimización combinatoria enfocada a la resolución de problemas de asignación de rutas a vehículos gracias por acompañarnos de nuevo en la escóbula de la brújula y un abrazo enorme Neco muchísimas gracias de verdad cada vez que vengo para mí es como que aquí para mí es como que me toque la lotería de verdad muchas gracias gracias a ti un abrazo un abrazo un abrazo y entonces Carlos Canales tú ahora entras en reposo una semana ¿no? ¿stand-by? Sí, exacto un apago y me quedo en situación de durmiente solo me levanto para ver cerveza Juan Ignacio Cuesta hasta la semana que viene pues nada aquí estaremos voy a ver si encuentro mi inteligencia eso también me pega a mí David Sentinella hasta la próxima semana un abrazo hasta la próxima semana y siempre encantados de tener a Neco aquí muchas gracias Marcos Carrasco todavía nos queda para que una inteligencia artificial nos sustituya en lo nuestro por lo menos y a mí me gustaría decir que lo que decía mi maestro no digo mi profesor que la habilidad manual y tecnológica no tiene nada que ver con el talento artístico y Carmen Fernández una cosa que ha dicho Neco al final que creo que es muy importante es perderle el miedo a estos conceptos para entenderlos y movernos mejor en el mundo esa parte es la fundamental el cómo usemos la herramienta ya viene después pero esa parte está bien y quedarnos con que la inteligencia artificial será inteligente pero el sentido común lo tenemos que poner nosotros de momento me ha gustado mucho me ha gustado mucho el programa de hoy Jesús Jesús Callejo como decía David que escuchar a Neco es un gustazo por cómo lo cuenta y la pasión que transmite pero me parece un tema súper interesante todo este que seguro que da para más y más escobo estaba garantizado el éxito de este programa sabiendo que tenemos a Neco sabiendo que tenemos a Carmen no había ningún margen terror de que no fuera apasionante interesante por todo lo que han contado yo creo que lo que sí tenemos que mirar con el futuro la inteligencia artificial nos rodea por todas las partes solo tenemos que mirar a nuestro alrededor pero si es verdad que una maquinita de estas no tiene prejuicios pues hay que intentar por lo menos que no cree pues escobuleros ya sabéis que si queréis más programas si queréis esta parte extra de esta edición de la escóbula sobre bueno debate ético debate legal todo lo que viene por la parte moral en el futuro de la humanidad relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial y todos estos campos que se abren que es increíble tenéis la extróbula disponible en nuestro canal de iVoox vais a la web a la aplicación de iVoox os dais de alta a partir de 1,49 euros al mes y podéis disfrutar no solo de este contenido sino de todos los contenidos extra del programa cuando queráis además nos tenéis en redes sociales en facebook.com barra la escóbula de la brújula para ver todo lo que nos ha contado Marcos Carrasco en este y otros programas en twitter arroba escobuleros para hablar cuando queráis y en contacto arroba la escóbula.com para también charlar de lo que necesitéis de nosotros que por cierto nos pedían un saludo para Manu Badía de parte de su hijo pues dicho queda saludos besos abrazos de Fran y Zuzquiza en 7 días nos escuchamos aquí en la escóbula de la brújula adiós la escóbula de la brújula 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 la escóbula de la brújula